...equipo, agradecido a todos ustedes, amigos. Vamos, Onache, vamos, Onache. Hoy hacemos historia, Gus Onades Soto. Hoy hacemos historia, ahí están esas palabras. Vamos a ver, esperemos que se concrete. Son muy buenas ambas universidades que acaban de... bueno, que llegan hasta esta etapa. Y vamos a ver un partido bonito. Esperemos que sea de la grada de todos ustedes. Vamos, Juan Cabelica, dice, ahí está la hinchada, vean. Ahí está la hinchada que ha llegado para poder alentar. Vamos, Juan Cabelica, vamos, Onache. Vamos, Usil, saludos para Usil. Dice, fuerza Usil. Vamos, Onache, vamos, Onache. Carajo, escribe por aquí. Alfredo Soto, vamos, Onache. Williams Guillén de la Cruz. Vamos con los comentarios también de... de YouTube. Sergio, un abrazo para mi gran amigo Sergio Chamana López también, que se engancha la transmisión. Salud para Ricardo Damián. Pau Carmírián Enríquez, Violeta Vargas Montes, como en todos los partidos les pedimos. La única manera que nos puedan apoyar como medio de comunicación es... compartiendo esta transmisión, reaccionando y, por supuesto, comentando. Ahí está la fotografía, la fotografía que estará publicada en los diversos medios de comunicación. todo listo ya. Davis para este partido. Dejen su score. El aliento respectivo a través de las redes sociales es básico y vital. Anthony Palomino, vamos, Onache, solo para conocedores. Sele, vamos, Onache. Compartan amigos. Vamos a llegar a los... El último partido de la UNH, hemos estado con más de 1.200 en vivo. Hoy esperamos superar esta marca también, esta cifra. Y que gane el mejor. El apoyo para... Se siente el apoyo aquí, desde las tribunas para ambos equipos. Víctor Sobrevilla, vamos, Onache. Isaac. Vamos, Primo Taipe. Tuco Taipe, con todo, dice. Víctor Sobrevilla. Montano, vamos, para campeón. Manuel Pou, vamos, Onache. Espinosa, Espinosa. 2. 2-1, gana. Onache, vamos, Onache. Dice, vamos, Jacqueline. Onache, ahí está. Conectándose poco a poco la gente del UNH, que han dejado sus actividades hoy domingo para poder apreciar este partido a través de la señal de la revista Frase Corta por Facebook y por YouTube. Nos pueden ubicar como la revista Prende y Apaga. Todo listo. En la parte izquierda, la camiseta medio verde, clara, morada. La UNH, la parte derecha, camiseta blanca con franjas azules, la USIL. Este es el partido de fondo para conocer al mejor equipo y quien finalmente se estará llevando la medalla de oro, la UNH, frente a la USIL. Va a sacar la USIL. Damos el paso a nuestro compañero Franklin Quispe en la narración de este vibrante partido. Gracias, Jason Ticona, señores amigos de Frase Corta. Hay hinchada también aquí en el estadio monumental de la UNSA, hinchada de Huancabelica, hinchada también de Lima. El profe Roberto Mauro, el árbitro, el juez principal, hace sonar su silbato, señoras y señores. Se pone en juego la gran final. Fútbol Barones en esta Universidad de Arequipa 2024. De inmediato empieza a salir, aquí estaba el número 7, Julio Condori. Tocando para Demetrio Taipel, zaguero, que luce la 10. Frank Young nos dice, hermano Franklin, saludos para mi esposa Sebelí. Estamos con el corazón partido porque ella es de la USIL, pero también es de Huancabelica, que gana el mejor. Abrazos queridos. Están en un entredicho entonces, que gana el mejor definitivamente. Joel Cordero Roja, vamos UNH. Josué Menezes, Gutiérrez, vamos UNH. La hinchada presente también en las redes sociales. Aquí hay lateral para el USIL, que hoy viste de blanco. Unas mangas azules. Por su parte, el elenco huancabelicano viste con una especie de verde pastel. En degradé por el torso. John Hama. Botaba esa pelota. El lateral a modo de centro. Otra vez, va a reponer de manos por ese sector. Hablamos de Marco Segovia. Quería encontrar a su compañero. Tiene que despejar con todo. Mauricio, Braja Mauricio. Y ahora se viene la respuesta del elenco huancabelicano. Atención, aquí está el Patito Riveros. Conduce. Y se apoya con Demetrio Taipe. Quería encontrar allí a su compañero. El número 19. Dinilso Salazar, que regresa después de su fecha de suspensión. John Hama, tocando para el Patito Riveros. Aquí está el Riveros. La conoce. Parece en escena el Tuco Taipe. Bueno, era Dinilso finalmente. Aquí había falta. Sí, señor. Falta en contra del Patito Riveros. ¿Y quién va a ir? John Hama pidiendo esa pelota. Hama, que se mandó un golazo en la semifinal. Al igual que el Tuco Taipe. Se viene entonces el tiro libre. Acomoda su barrera. El portero. El gato al Zamora. Vemos tres hombres. Atención, entonces. Será remate al arco, será centro. Buena pegada la de John Hama. Advierte el profe Roberto Mauro, conversando allí con el zaguero. Se viene el centro, señores. O será remate. Viene el disparo de John Hama. Se emocionó. Allí, el número 6 del elenco huancabelicano. Es salida para el UCIL. Se juega los primeros minutos del primer tiempo. Aquí vamos a conocer al mejor equipo de las universidades, tanto públicas como privadas. Podría ser la UNH o podría ser la UCIL. Aquí luchando, Giuseppe intentaba con Demetrio Taipe. Había falta, sí señor. Iba con bastante fuerza. El atacante del elenco, Limeño. Juega de inmediato. Y avanzando. Aquí aparece John Hama. El número 6. Siempre Hama. Juega para el Tuco Taipe. Se apoya con su compañero, Brahan Mauricio. Y viene avanzando por ahí Iñahui. Iñahui para Hama. Por aquí aparecía Demetrio Taipe. Avanza el elenco. Huancaabelicano cruzó la medular. Toca para el patito Riveros. Aquí está el capitán. Conduce Riveros. Nadie se le proyecta por ese lado. Cerca de él estaba el Tuco Taipe. Prefiere jugar con John Hama. Abriendo campo. Por ese lado se proyectaba era Iñahui. John Hama para el Tuco Taipe. Aquí está el Tuco. Siempre el Tuco. Conduce Taipe. Sigue Taipe. Había falta. No. Juegue nomás. Todo lícito. Peña. Buscando a Giuseppe. Aquí está Giuseppe. Que hoy arranca de titular. El número 9. De Lausil. Buena la marca por parte de John Hama. Recupera el elenco huancabelicano. Aquí está Hama. Tocando para el patito Riveros. Con todo iba. Peña. Prospera Riveros. Sigue con el balón. Lo quería encontrar a Manuel Gala. Y esa pelota es expulsada. Por el número 2. Hablamos de Rolando Quesada. Juega de inmediato Julio Condori para el Tuco. Condori para el patito Riveros. Avanza Riveros. Es la gran final. Mete el balón. A ver si llegaba. Intentaba por ahí. Iñahui. Finalmente salida para el elenco azul. Que hoy viste de blanco para Lausil. Los muchachos también se van conectando. Noemí Ríos. Alvera. Vamos. Vamos. Uzil. Joelito Palomino Soto. Vamos. Tuco Taipe. Aquí el gato Alzamora. Va a poner en órbita esa pelota. Estamos en la gran final. Juega de inmediato. Aquí está en los aires del Estadio Monumental de la UNSA. Giuseppe Peinaba. La va a encontrar fácil. Demetrio Taipe. Abriendo campo. A ver si llega Dinilso. Aquí está Salazar. Sigue Dinilso. Atención. Se viene la UNH. Le va a pegar. Dinilso conduce. Se demoró en descargar. Y ahora se viene la respuesta del elenco de Lausil. Atención. Había posición adelantada. No sé si estuvo. Me parece que es finita. Lo sorprendieron allí a Calero. Que se cortó el cabello. Viene saliendo John Hama. Jama tocando por este sector para Ñagüi. En escena aparece Demetrio Taipe. Taipe para Jama. Jama tocando por la Medular. Con todo allí. Prospera en la marca el número 3. Fabio Pozo. Buen elemento Fabio Pozo. Capitán de Lausil. Tiro libre en salida para el elenco. El San Ignacio de Loyola. Pozo esperando que sus compañeros suban unos metros más. Eleva la pelota. Va a ir con todos al Tabacalero. Y es pelota fácil para el elenco. Juan Cabel y Cano con Jefferson Jogja. Por ese lado. Otañe. Conduce Otañe. John Hama le pide otra vez para Otañe. Avanzando Otañe. Lo ve al Tuco Taipe. No. Prefiere jugar atrás con Mauricio. Otañe nuevamente. Toca y combina con Salazar. Que jugaba de Taquito. Mira nomás. Se viene John Hama. Otra vez para Salazar. Dirilso. Levanta la cabeza Salazar. Muy buena la marca por el elenco de Lausil. Aquí intentaba Giuseppe. Pero Prospera en la marca. Mauricio. Que juega con Demetrio Taipe. Taipe. Con Dori. Avanza con Dori. Jugando para Ñagüi. Ñagüi. John Hama. Se confunde John Hama. La entrega el rival. Y ahora se viene la respuesta de Lausil. Peña. Jugando con su compañero Cisneros. Aquí está Cisneros. Que impacta la pelota. Eren con Dori. Por eso hay lateral para el elenco. El San Ignacio de Loyola. 0 a 0 el partido. La gran final. Uno de ellos. Se lleva a Lore Jora. Y también la medalla de oro. Jason. Sí. Haciendo un recuento Franklin. Te comento que. Huancabelica inicia en el grupo C. En el grupo de la UNSA. De la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. En su primer partido. Gana por Wallcover. A la Universidad de Alto Amazonas. En su segundo partido. Gana la UNSA por 3 a 1. Pasa a la siguiente fase con 6 puntos. En octavos de final. Pierde frente a la UPAU. Por 1 a 0. Pero pasa como mejor perdedor. A cuartos de final. Donde gana por 2 a 1 a la UPC. En la semifinal. Gana 2 a 0 a la UPAU. Se enfrenta nuevamente a la UPAU. Por una revancha. Tiene 10 goles a favor. Y 3 goles en contra. La USIL. Inicia en el grupo F. Con la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Con la Universidad Micaela Bastidas. De Apurima. Con la Universidad Continental. En su primer partido gana 3 a 0 a la Universidad Micaela Bastidas. Empata 0 a 0 con la Continental. Y gana 1 a 0 a la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Pasa primero en su grupo con 7 puntos. En octavos de final. Se enfrenta a la San Marcos. Y pierde en la tanda de penales por 5 a 4. Y pasa también como mejor perdedor. Se hace un encuentro en los dos equipos que pasan como mejor perdedor. En cuartos de final. Se enfrenta a la UNSA. Y le gana por 3 a 1. En la semifinal se enfrenta a la San Marcos. Nuevamente con la San Marcos. Y nuevamente se van a los penales. Y gana por 4 a 1. Tiene 8 goles a favor. 3 goles en contra. Ahí estaba la información detallada. Sí, 2 goles en contra. Entonces, de los antecedentes de ambos equipos finalistas. Que el día de hoy. Buscan con ansias el título de campeón. El balón era de Demetrio Taipe. Pero tiene que arrojar. Exigirse allí Ernesto Leiva. Aparece Mauricio jugando para John Hama. Otra vez para Braja Mauricio. Demetrio Taipe aparece en escena. Tocando para Condori. Avanza Julio. Con Dori. Por ese lado. Con Ñagui. Ñagui descarga para el Tuco Taipe. Aquí está el Tuco. Hama le va a pegar de larga distancia. Ya lo conocemos. Ya sabemos. Que de la buena pegada. De John Hama y también del Tuco Taipe. Esta vez. Fue Hama. Y casi casi. El Gato Alzamor hacía vista. 0-0 el partido. Ambos equipos. Como decía bien Jason. Pasaron como mejores perdedores. Y hoy están disputando la final. Cosas de la vida. Avanza por este lado Mauricio. Finalmente. Era el número 15. Era Otañi. Había falta en contra de él. Falta de Giuseppe. Valentino. Demetrio. Taipe abriendo para Condori. Avanza el elenco. Juan Cabel y Cano. Aquí está Condori. Tocando allí. Para Ñagui. Taipe. Ahora aparece Otañi. Por ese lado. Avanzando Otañi. John Hama está cerca a la acción. Prefiere retroceder para Mauricio. Mauricio para Demetrio Taipe. Conduce Taipe. Taipe abriendo para Condori. Julio Condori. Cerca de él estaba el Patito Riveros. Avanza la UNH. Riveros. Conduce Riveros. Avanza. Le aplica velocidad. Juega para el número 16. Ñagui. Aquí está Ñagui. Quería pasar entre dos. Peña. Sigue Peña. Por aquí está Peña luchando. Recupera ahora el Tuco Taipe. Atención. Aquí está Taipe. El Tuco. Hace la mague. No pierde la pelota. El Patito Riveros. Le da una mano. Y sí. Aquí hay falta. Sí, señor. Entrada dura abajo. Caía mal el Patito Riveros. Fue el número 6. Hablamos de Fernando Pérez. Ahí le reclamaba la tarjeta. Solamente hubo amonestación verbal. Y otro tiro libre. Para el elenco huancabelicano. Ahí está pidiendo Julio Condoni, me parece. Una venda. A una cinta, ¿no? Para las medias. Va a ir Demetrio Taipe. Como único punto ha quedado Calero. Se viene el centro de Taipe. Salazar quería conectar de cabeza. La va a encontrar Jama. Aquí está Jama. Tocando por el Patito Riveros. Riveros abriendo campo por ese sector. Ñagui. Siempre Ñagui. Conduce Ñagui. Echa el centro. Buena la marca del número 24. Hablamos de Cisneros. Otra vez el balón. Asumiendo las riendas del partido. El elenco huancabelicano. Otañe. Jama. Aquí está Jama. La va a perder. Había falta. Sí, dice el árbitro. Tiro libre entonces. Era falta de Dávila. Jama va a jugar en corto para su compañero Otañe. Otañe para Jama. Mete el cambio de orientación para Condori. Julio para Ñagui. Ñagui. Otra vez para Condori. No sale la pelota. Aquí está el tuco. Siempre el tuco Taipe. Cerca de él estaba Jama. Demetrio Taipe aparece por ahí. Juega el balón hasta Otañe. Jama. Toca y toca el elenco huancabelicano. Aquí está John Jama. Soportando la marca de Dávila. Descarga para Demetrio Taipe. Taipe para Condori. Avanza el elenco de la UNH. Ñagui. Para el tuco Taipe. Exigida. Y ahora recupera Dávila. Se viene la respuesta del elenco de la USIL. Dávila. La pisa. La esconde. Juegue nomás. No salió señores. Se viene. Intentaban buscar a Calero. Pero va a llegar allí. Es Segovia. El número 14. Segovia. Juega para atrás. Para Leyva. Aquí está Leyva. Que mete el centro. Atención. Cuidado. Pivoteaba allí. Era el número 9. Giuseppe Valentino. Sin problemas. El portero Jefferson Yoggia. Llegó la copa. Frank. Las tres copas. Y el camioncito. Donde trae toda la estructura para armar. Y donde se reserva la ceremonia de premiación. Va quedando todo listo entonces para la ceremonia de premiación. De este partido va a salir el campeón. Riveros. El patito Riveros. Conduce. Se apoyaba con Otañe. Mauricio. Demetrio Taipe. Condori. Aquí está Condori. Cerca de él. Estaba el Tuco. Aquí está Taipe. Jugando con su amigo. Hama. Que prefiere asegurar la tenencia con su portero Yoggia. Otra vez para Mauricio. Brahan Mauricio. Juega para Otañe. Otañe para Hama. Hama quiere buscarlo a Manuel. A Manuel Taipe. Con todo allí. Gana. Muy buena la marca. De la defensa de la USIL. Otra vez recupera Hama para la UNH. Aquí aparece. Le sobraba la pelota. Añagüi. Y el lateral. Para el cuadro de la USIL. Para el San Ignacio de Loyola. Va a ir a sacar ese lateral. El número dos. Hablamos de Quesada. Aquí está Quesada. Empieza a subir. Avanzar Metro. Peña la peina. Quería buscarlo a Calero. Demetrio Taipe. Impulsaba esa pelota. Y la encuentra Hama. Aquí está Hama. En escena aparece el Patito Riveros. Va corriendo por ese lado. Dinilso Salazar. Prefiere. Con el Tuco Taipe. Taipe. Aquí está siempre el Tuco. Jugando para John Hama. Hama para Dinilso Salazar. Avanza Salazar. La pisa. Y suelta para Otañe. Otra vez Salazar. Echa el centro. No amaga. Finalmente para John Hama. Él sí va a pegarle de larga distancia. El gato al Zamora. Controla sin problemas la pelota. Seguimos 0 a 0, Jason. Sí, una de sus puntos a favor de la UNH es estos tiros, ¿no? Estos tiros violentos de larga distancia. Y tendría que evitar la UCIL para de repente evitar el gol. Porque ya los últimos dos partidos hemos visto que han anotado con estos violentos remates. Con Dori va avanzando el Tuco Taipe. Se viene el Tuco. Ya pasó la medular. Con todo el Tuco. Allí había falta. Sí, señor. Por parte de Cisneros. El profe Roberto Mauro lo vio. Juega de inmediato Demetrio. Para John Hama. Hama lo ve descubierto. Por ese lado a Otañe. Otañe para Salazar. Dinilso la va a perder. Calero aparece en escena. Aquí está Calero. Jugando con su compañero. Mete el centro para que vaya Giuseppe. No va a llegar. Pelota fácil para Jefferson Yogia. Con Dori. Apoyándose con el Tuco Taipe. Taipe para Ñagüi. Juega. Ahí lo miraba el árbitro. Peña. El balón va ahora para Salazar. Se suma Otañe. Atención. Aquí está Salazar. Dinilso. Retrocede para Hama. Que lo ve descubierto Otañe. Se viene Otañe. Le devuelve el favor a Hama. Precisamente. El Tuco. Aquí está el Tuco. El Patito. Amaga Rivero. Sigue el Patito. Atención. Se viene la UNH. Otra vez el Patito. Ya estaba dentro del área. Sin embargo, viene el remate. Controla allí el Gato Alzabora. De a poco se acerca el elenco. Juan Cabelicano. Aquí Calero. A ver si hay respuesta. Conduce Calero. Pasó. Atención. Se viene el auxilio. Calero está dentro del área. El centro fue muy atrás. Giuseppe ya estaba de cara a gol. Pero la pelota fue atrás. Hay respuesta, Jason. Se iba en una de las primeras aproximaciones de la UCIL. En estos primeros 18 minutos del primer tiempo. Cero a cero el marcador. Mientras aquí también ya se va armando toda la estructura para la ceremonia de premiación. Hoy estaremos conociendo a la universidad que finalmente se consagre como el mejor equipo en la categoría de fútbol varones. Ha quedado mal Calero en esa última acción, en esa última corrida. Lo van a atender. Ya ingresó el médico. Parece que es en la rodilla izquierda, si no me equivoco. Sí, señor. En el muslo. Muslo. En la parte superior del muslo. Calero. Pero entonces, siendo atendido, algunos aprovechan para reunirse con sus entrenadores. Recibir indicaciones. 20 minutos. Ahora sí, se reanuda las acciones. Ha salido Calero. Seguramente regresará. O vamos a ver, han pedido variante. El médico ha hecho la señal de variante. Baja sensible en ofensiva del elenco de la Ucil. Aquí conduciendo Condori. Julio Condori. Arañahui. Se va a venir el número 18. Sí, señor. Va a salir Calero. No va a regresar. Hablamos de Sebastián Martín Ravelo. El balón que está en los aires, aquí en el Estadio Monumental de la UNSA. El Tuco Taipe. Se apoya con Condori. Condori para Añahui. Otra vez la UNH. Se viene. Añahui. Soltando para el Tuco. Cerca de él está el Patito Rivero. Precisamente la pelota va para él. El Patito avanza. Casi, casi. Se recuperaba Peña. Otra vez la pierde. No le aguanta mucho la pelota a la Ucil. Jama con el balón. Le va a pegar. Echa el centro. Finalmente, Didilso. La pelota peligrosamente estaba en el área de la Ucil. Tiene que despejar con todo. Demetrio Taipe. Mauricio para Jama. Intentando más el elenco huancabelicano. Ñahui. Otra vez Ñahui. Atención. Cerca de él está Demetrio Taipe. Precisamente. Abre campo para Otañe. Jama. Para el Tuco. Aquí está el Tuco. Suelta y descarga para Ñahui. Ñahui. Lo ve descubierto a Jama. Cuidado. Le va a pegar Jama. Intentaba sorprender. Y ahora sí se va a realizar la variante. Se retira el lesionado Adrián Calero Vilches con la número 20. E ingresa el número 18 Sebastián Ravelo Castillo. Aquí hay salida por el elenco de la Ucil. Va el gato al Zamora. Saludo para todos aquellos que están con nosotros. No se olviden de compartir la transmisión. Estamos en la gran final. Fútbol Barones en la Universidad de Arequipa 2024. Aquí ganaba Jama. Pero recupera la pelota. Cisneros. Apoyándose. Ha subido el número 14 ahora. Segovia. Acompañando precisamente a Giuseppe Valentino. Va a jugar de manos el elenco de la Ucil. ¿Cuánto tiempo vamos? 22. 22 minutos. De la primera parte. Aquí Mauricio. Tocando para el Tuco Taipe. Aquí está el Tuco. Le va a girar. Sí, señor. Demetrio. Pasa. Le dice. Pasa. Le decía Condori. Aparece Iñahui. El Tuco Taipe. Quería encontrarlo a Manuel. Y aquí la va a encontrar Iñahui. No la deja salir. Juega nuevamente para el Patito Riveros. Aquí está Riveros. Soltando, descargando para Julio Condori. Condori para el Patito Riveros. Otra vez Riveros. Siempre Riveros el capitán. El Tuco Taipe. Cerca de él estaba John Hama. Clarito se escuchó. Tuco le decía. Dinilso Salazar. Aquí está Dinilso. Quería el remate. Amortiguaban. Allí en un defensor de la Ucil. Eso facilita la tarea. Del portero. Del Gato Alzamora. Estamos 0 a 0 en esta gran final, Jason. Así salió para James Simón. Nos dice UNH el mejor. Vamos UNH. También nos dice Saúl. HU. Salió para María del Pilar. También apoyando a la UNH. Cuidado. Se viene la Ucil. Atención. Está dentro del área. Amagaba. Intentaba. Caía. Era el número 14. Segovia. Sigue Segovia. La doga. Descargar. Tremendo. Tremendo. No vale. Todo invalidado, señores. Increíble la reacción. De Jefferson. Yoc ya. Por él. Seguimos 0 a 0. En este partido. Ojo que la Ucil de contragolpe te puede complicar. Sí, bueno, había una muy buena reacción del portero de la UNH. Ha evitado el gol. Esto está 0 a 0. Minuto 24 del primer tiempo. Entonces de contra. Inquietaba el área. Yoc ya tuvo que estirarse. El patito Riveros tocando para Condori. Se viene la UNH de larga distancia. Condori se tuvo bastante fe. Y le pegó. Pero esa pelota se fue por encima. Va. A mover entonces el Gato Alzamora. Tapadón nos dice Andrés Andias. Sí, señor. Tremenda tapada. A dos manos. Juega el Gato Alzamora. Poniendo en órbita la pelota. Intentaba ir. Por ese lado Condori. Demetrio Taipe hace la cortina. Es lateral. Sí, Segovia la luchó. Es lateral para el cuadro. De Lousil. Advierte ahí el profe. Saque de manos. Va a ir Peña. El hombre de la melena. Aquí está Peña. Va a ser centro seguramente. Aquí está, buscándolo. Segovia. Otra vez para Peña. Y Balamar Cañahui. Otro lateral ofensivo para Lousil. Avanzando de a pocos. La gente está expectante en este partido. La gran final. El lateral lo va a hacer Peña. Y aparece en escena su compañero. Otra vez Segovia con el centro. Pelota fácil para Jokia. Que ya tuvo una. Tocando aquí. Yonjama. Otra vez. Para Otañe. Avanzo Otañe. Jama. Cuidado. No se complique. Jama. Cuidado. Y ahora se viene la respuesta. Atención. Dávila. Dávila de cara a gol. No, 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 no. No te lo puedo creer. Dávila estaba solo. No. De cara a gol. Es imperdonable, señor. Ya estaba vencido Jokia. Explícame Jason. ¿Qué acaba de pasar? Sí, bueno. El balón pasó muy cerca. Al palo derecho del portero. Ya le estabas cantando como en el anterior partido del gol. Nuevamente. Se ahoga tu grito. Cero a cero el marcador. Se pone ya muy picante este partido Franklin. Sí, señor. Entonces ya vamos contando. La tenencia del balón la tiene la UNH, pero las más claras son de la UCIL. Una exigiendo al portero Jokia y otro siendo echada por Dávila. Increíblemente. El equipo de futsal de la UCIL también llega aquí a la tribuna de Occidente para poder apreciar este partido. Medalla de bronce. Medalla de bronce. Medalla de bronce, sí. Medalla de bronce en el cuello. Aquí hay minuto de hidratación. Sí. 27 minutos. 27 minutos y se aprovecha para el minuto de hidratación. Entonces, lo que se comió Dávila, Jason. Sí, increíble. Estaba prácticamente solo. Lanzó para un costado. El balón pasó muy cerca al palo derecho del arquero. Vamos a leer sus comentarios. Lo que callamos. Los de la UNH. Estás a una, dice Paulina MQ. Vamos, UNH. Ustedes son los mejores. Lino Andrés Quiñones. Vamos, muchachos de la UNH. John. Suerte de campeón. Sandra. Vamos, UNH. José Luis Quinto. Vamos, UNH también. El apoyo a la Universidad Nacional de Huancavelica. Julia Steven. Taipe. Vamos, UNH. Luis Guacho. Vamos, UNH. Violeta Vargas Montes. Vamos, chicos. Todo es a nuestro favor. El apoyo a la UNH. Luis Alfredo. Taipe. Ventura también enganchado a la señal. A la señal de frase corta. 0 a 0 el marcador. Guamán. Paitán. Julio. Vamos. Admisión UNH. UNH tocando más. Nitza, que se encuentra a mi izquierda. Vamos, Susil. El comentario. Ahí está. Jorge Calizaya también apoyando. El apoyo para la UCIL también se hace presente. César Calderón. Vamos, UNH. Hoy ganamos. Darío Panti. Vamos, UNH. El apoyo nuevamente se va a reiniciar. Mientras a un costado en la parte derecha de Davis van recibiendo las indicaciones. Los jugadores de la Universidad Nacional de Huancabelica ya están en el campo de juego los jugadores de la UCIL. 0 a 0 el marcador. Estamos jugando el minuto 30 del primer tiempo, Franklin. Listo. Ya vuelven los equipos. Ya está la UCIL y ya está volviendo la UNH. Los árbitros también. Acomodándose. El lateral era para la Universidad San Ignacio de Loyola. Todo listo, profe. Juguemos. Ahora sí. Leyva con el lateral. Contrando precisamente era ahí a su compañero. Corre. Segovia, el número 14. Aquí está Segovia con todo. Le aplica la velocidad. Segovia se viene. Atención. Está... No había nadie para empujar esa pelota. Buena corrida por parte de Segovia. Mucha potencia. Pero no. No hubo acompañamiento. Seguimos 0 a 0, Jason. Entró con todo la UCIL. Sí, asusta más la UCIL con llegadas claras. Solo falta el toque final para concretar el gol. 0 a 0 el marcador. Sí, señor. Va a estar aquí conduciendo y va a recuperar el tuco Taipe. El balón la luchaba allí con todo. Era el número 6. Pérez. Aparece. Manuel Gala. Aquí está Manuel Taipe. Tocando para Ñago. Y se viene ahora la UNH. Había falta no. Juegue nomás. Todo lícito. Va luchando Manuel. Pérez devuelve de cabeza. Con todo. Cuidado. Está Rivero dentro del área. Rivero, Rivero, Rivero. ¡Gol! ¡Gol! Grita los cierres de Huancabelica. Celebra los cierres de la UNH. Apareció Dinilso, Dinilso, Dinilso. Salazar para mandarla a guardar. Buena jugada por parte de Riveros. 1 para la UNH. 0 para Lucil. Salazar lo hizo. Sí, muy buen ingreso por la parte derecha. Centro y gol. Y el aliento explota por las redes sociales. Franklin. Darío, Panti y todos empiezan a corear el gol. Va ganando la UNH en minuto 31 del primer tiempo. 1 a 0. Y ahora van a lamentar lo que se desperdició. Bien dicen goles que no haces. ¡Ay, ay, ay! Pero falta todavía, señoras y señores. Lo cierto es que de momento está ganando la UNH. Dinilso Salazar la mandó a guardar. Ahí chocaban entre los dos. Quedó mal, me parece Julio Condori. Se viene ahora Segovia. Aquí está Segovia. Conduce. Se apoya con su compañero Pérez. Avanzando Pérez. Retroceden para Peña. Otra vez para su compañero Cisneros. Roba el Tuco Taipa. Atención. Se viene la UNH. Larga la pelota. Jama. El Patito Riveros allí. Jama nuevamente. Juega para Mauricio. Mauricio para Dinilso Salazar. Aquí está el hombre, el autor del tanto. Jugando para Otañi. Salazar. Jama. John Jama. Suelta para el Tuco. Avanza la UNH. Aquí está el Tuco Taipa. Descarga para el Patito Riveros. Aquí está Riveros. Otra vez para John Jama. Jama para el Tuco. Le va a pegar el Tuco Taipa. De larga distancia intentaba el buen jugador del elenco de la UNH. Va a sacar el gatito al Zamora. Se abrió el marcador entonces, señoras y señores. Juega el Zamora. A ver si adelanta más sus líneas. El elenco de los Sil. Va a ir con todo. Y Giuseppe Valentino hace la cortina muy bien, Mauricio. Está sintiendo la ausencia también de Calero, quien se fue lesionado, Jason. El número 20. Sí, sí. Se fue lesionado en los primeros minutos. Un golpe. Y lamentablemente no ha podido recuperarse. Viene ganando la UNH por la mínima diferencia de 1 a 0. Minuto 34 el primer tiempo. Aquí está el Tuco Taipa. Gira. Se apoya con el patito Riveros. Siempre Riveros con todo. Se marca con fuerza. Descarga muy bien Riveros. Suelta para Dinilso Salazar. Avanza Salazar. Ya lo ve a Otañe. Otañe seguramente le va a devolver. Jama. John Jama de larga distancia. Ojito, eh. Tienen ganas de pegarle. Ya lo hizo el Tuco Taipa. Y ahora John Jama. El gato Alzamora. Va a reponer salida para el elenco. Para el cuadro de Lausil. Cerca de él estaba Peña. Prefiere jugar largo. El balón buscando a Giuseppe. Logra pivotear Segovia. Por si acaso corre. Hace la cortina Mauricio. Yogia se queda con el balón. Otañe. Se apoya con Dinilso. Aquí está Salazar. Salazar para Jama. Jama tocando para el patito Riveros. Aquí está Riveros. Siempre Riveros. Sigue Riveros. Avanzando y se apoyaba. Caía Riveros. Con Dinilso Salazar. Aquí está Dinilso. La cuida. La protege. Y asegura la tenencia con Otañe. Nuevamente Otañe para Salazar. Aquí está Salazar. Se viene Dinilso. Echa el centro. Salazar pasó. Se fue. Sí señor. Meta. Salida. Para Lausil. Va a sacar el gato Alzamora. Tiene que apurar las acciones del gatito. Otra vez buscando la Segovia. Quería pivotear. Viene allí. Demetro Taipe. El Tuco. Juega para Añagüi. Aquí está Añagüi. Se le presentaba también Manuel Taipe. Prefiere retroceder para John Hama. Hama para el patito Riveros. Aquí está Riveros. Juega muy bien Riveros. El Tuco. Abriendo para Otañe. Este es Otañe. Que mete el cambio. Juega en la medular. Lo sobraba a Hama. Pero ahí estaba cerca con Dori. Con Dori para Hama. Hama para el Tuco. Le aplica velocidad el Tuco. Aquí está el Tuco. Echa el centro. No se arrepiente. Va con todo la marca. Peña. Cuidado. Peña. Una lucha de David con goleada allí. Hama. Aquí está Hama con todo. Quería buscarlo a Añagüi. Despeja de los muchachos. Telosila va a encontrar Giuseppe. Aquí está Giuseppe. Se viene la respuesta. Amaga. Giuseppe la esconde. Enfrentando la marca de dos hombres. Quería encontrarlo a Segovia. Bien parado Demetrio Taipe. Taipe retrocede para Otañe. Otañe aquí va a jugar con Dinilso Salazar. Salazar para Manuel Taipe. Muy buena la marca por parte de Leiva. Leiva para Pozo. Por ese lado estaba Ravelo. Pozo nuevamente. El capitán jugando con su compañero. Lo complicó. En salida no iba a llegar por más que se exigía Quesada. El lateral para el elenco de la UNH. Que está ganando esta gran final, Jason. Minuto 37 del primer tiempo. Va ganando la UNH por la misma diferencia de 1 a 0. Y va intentando cada vez más estos tiros directos al arco. Cuidado peligrosamente. Despejaba en el medio. La dejaba viva Ravelo. Y ahora se viene la respuesta. Aquí está Giuseppe. Juega con Dávila. Dávila para Segovia. Hace el giro pero lo veo solitario a veces a Segovia. Juega para Añagüi. Se viene la UNH enfrentando. Ahí Añagüi a Peña. Añagüi a Peña. Jama. Aquí Dinilso. Salazar. Juega con Otañe. Otañe siempre por el lado izquierdo. El patito Riveros. Sigue Riveros. Conduce Riveros. Avanza Riveros. ¿Hasta dónde? Pozo. Tiene que apoyarse con su compañero. Con Cisneros. La pierde. Y mira nomás lo que se manda. Dinilso. Está motivadísimo. Viene el remate de Jama. Siempre le van a pegar. O bien Jama o bien el Tuco Taipe. Ni bien se generen los espacios. El gato Alzamora. Era el pivoteo de Segovia. A nadie. Recupera Jama. Aquí está Ion. Avanzando Jama. Quería ubicarlo al patito. Aparece Fabio Pozo. Aquí está el capitán. De Lucil. ¿Hasta dónde va a ir Pozo? Lo va a perder. Se complicó. Aquí está el Tuco Taipe. La marca era de Pérez. El profe lo vio. Acusa un pisotón. Jama. Dinilso Salazar. Otañe. Salazar. Aquí había falta. Sí señor. Empiezan a subir revoluciones en la marca, Jason. Sí. Dos jugadores de la UNH sentidos en estos momentos. Pero quien tiene más complicaciones es el número 6. No se pone de pie. Pide la asistencia médica. Sí. Va a... Vamos a ver si se logra recomponer. John Jama le avisa, ¿no? Le habla al árbitro. Tú lo viste, le dice. Vamos, Jama, Jama, Jama. Ya se puso de pie. Ya está recuperado Jama. Hay tiro libre. Y va a ir el propio Jama que le va a pegar esa pelota. Atención. Se viene el remate de Jama. Va a ir al arco seguramente. El gato al Zamora. Controla. Y había falta de Manuel Taipe. Por eso salida. Tiro libre. Avancen, suban. Pegue el grito al Zamora. Juega de inmediato. Segovia intentaba ahí peinarla. Va contra Dávila. Aquí está Dávila. Dávila para Cisneros. Toca Cisneros. La guarda. Cuidado, no se complique Cisneros. Se apoya en Peña. Peña quería jugar con Pérez, pero primero aparece Dávila. Dávila para Pozo, su capitán. El zaguero. Aquí está Pozo. Mete el cambio de orientación. A ver si va a llegar por ese sector. Hablamos de Ravelo. Hasta ahí nomás llegó Ravelo. Salida para el elenco de la UNH. Se va a levantar el tablero, parece, indicando un minuto. Estamos 41 minutos de la parte inicial de esta gran final que viene ganando la Universidad Nacional de Huancavelica. Juega allí Demetrio Taipe para Mauricio. Otra vez Taipe. Demetrio buscándolo a Dinilso Salazar. Peinaba. La encuentra Manuel Taipe. No puede controlar. Leyva se apoya con su portero. Alza Mora. Lo ve descubierto por este lado a Peña. Aquí está Peña. La maneja Peña. Tocando para Pérez. Buena la presión por parte de los muchachos de la UNH. Aquí Condori. Devuelve de cabeza para John Hama. El Tuco. Hama. Mira nomás cómo la esconden, señores. Se viene Hama. Atención. Y aquí la va a perder. No la soltó a tiempo. Leyva. Recupera para Segovia. Demetrio Taipe aparece en escena. Aquí está. Se complicó. Y ahora se viene Segovia. Atención. Aquí está. Segovia sigue conduciendo para Lucille. Le va a pegar Segovia. Con lo justo le pegó. Ya no tenía piernas. Y Jefferson Yogia apaga el incendio. Tremendo error de Demetrio Taipe. Perderle en una zona caliente. Aquí está el Tuco. Juega para John Hama. Hama para Dinilso. Salazar ya le pasó. Otañe por ese lado. Juega precisamente para Otañe. Otañe para Dinilso. Aquí está Salazar. Salazar para Hama. Hama para el patito. Riveros nuevamente le devuelve. Allí va con toda la marca. Era Cisneros. Riveros. Riveros. Toca para el Tuco Taipe. Abre para Añeagüi. Se viene. Y se apoya en el patito Riveros. La UNEH. El Tuco. Bueno, es Jama finalmente. Jama para Dinilso. Salazar. La hace correr. Llega o no llega. Sí, señor. Claro que llegó. Aquí está Dinilso. Sigue Dinilso. Mira nomás. Juega. Acusa un golpe Dinilso. Leyva intenta buscar a Segovia. Demetro Taipe. Esta vez bien parado. Aquí está Denetrio. Tocando para Añeagüi. Avanza Añeagüi. En el medio está el patito Riveros. Ahí precisamente aparece Riveros. Descarga. Para Otañe. Otañe para Hama. Hama para el Tuco. Ya pasó por este lado Condori. Ahí está sumándose el ataque. Se viene Condori. Saca el centro. Devuelve Fabio Pozo. Dávila la va a encontrar. Mete el cambio para Segovia. Y ahora sí. Mal allí el cálculo de Demetrio. Se viene Segovia. Segovia. Está Segovia. No. Muy buena la marca. Muy buena la recuperación de Mauricio. De cara a gol, señores. Es increíble. Segovia. Lo que se están perdiendo. Respira todavía la oreacha. Aquí está Añeagüi. Controla la pelota. Minutos de tensión en el área. Entonces, Huancavel y Cana. Condori. Un minuto más se va a jugar, señores. Aquí está Manuel. Manuel Taipe. Sigue Manuel. Con todo en la marca allí. Era Quesada. Lo arribaba con el cuerpo. Recupera aquí Dávila. Se viene el auxilio. Segovia todavía sigue en posición adelantada. Ya se acomodó. Peña. Peña para Pérez. Pérez. Otra vez para Peña. Aquí está Peña. Va a echar el centro buscándolo a Giuseppe Valentino. La pelota es para Giochia. Tranquilamente controla el buen portero. Guancabel y Cano. Abriendo para Ostañe. Ostañe para Jama. Jama para el Tuco Taipe. Se viene el Tuco. Apoyándose con su compañero. Condori. Así el movimiento. También Añeagüi. La va a encontrar Añeagüi. Sí, señor. Se viene el centro. No. Añeagüi. Va a ganar un tiro de esquina. Call para el elenco de la Universidad Nacional de Guancabelica, Jason. Sí, justamente Idelfonso Aguilar nos comenta. A Usil le falta un delantero. Si no, esto ya estaría 3 a 1. Oportunidades claras que ha perdido la Usil. Insisto. La ausencia de Calero se hace sentir en esa ofensiva. Calero que salió lesionado. Esa defensa también. Ya van dos errores de Demetrio Taipe. Aquí está el centro de Jama. Saltaba precisamente Demetrio. La va a encontrar Manuel. Juega de taquito. Dinilso. Aquí está Dinilso. Otro centro. El árbitro no se complica. El profe Roberto Mauro. Acaba. La primera parte. Uno para la UNH. Cero para los Il. De momento. Guancabelica se estaría quedando con la presa dorada. De momento, digo. Sí, queda todavía pendiente. 45 minutos más por jugar. Estamos en el entretiempo. Va ganando la Universidad Nacional de Guancabelica por la mínima diferencia de 1 a 0. Denis Alesio Ordóñez nos comenta. ¿Cómo te gusta sufrir con las enfermeras? Le responde a... Félix Gómez. Vamos muchachos, aseguren. Jan C.M. Saludos desde Dubái. Sabi. Un saludo para el licenciado Sideral Carrión. ¿Cómo está Miguel Benítez? Es el momento de leer los comentarios. De leer sus saludos. Desde dónde nos están viendo. Desde qué parte. 5 minutos. Ha ingresado con la número 10, Axel Durán. Con la número 7, Fabricio Elceta Rodríguez. Y también con la número 8, el Chelo Delgado. Tres variantes. Entonces, se manda... Listo, perfecto. También ya vamos mandando. La portátil para el volei. ¿Me ayudas a comentar, Melisa? Va saliendo por aquí. Por este lado. Era Ostañe. Ostañe para Dinilso Salazar. Aquí está Dinilso. El autor del tanto. Ostañe para Dinilso Salazar. Le devolvía la pelota. Se interponía allí el Chelo Delgado. La encuentra Rodríguez. El Zeta Rodríguez. El balón es para Mauricio. Con Dori. Y disputa muy bien. Gana el Zeta Rodríguez. Atención. Se viene el centro. De Betrio Taipe. Despeja de cabeza. La va en contra Peña. Le daba la vuelta a la acción. Gana el Tuco Taipe. Le dio la espalda a la pelota. Y allí había falta. Sí, señor. Tiro libre en salida. La falta era en contra de Manuel Taipe. Ha quedado sentido. Por ahí Cisneros. Allí el árbitro lo está atendiendo. Roberto Mauro, el profe. Nos vemos, nos vemos. Y a Jason partiendo al voley. Hoy, hoy se termina entonces la Universidad de Arequipa 2024. Estamos en la final. En la categoría de fútbol varones. El balón era peinado. Por pozo va a llegar aquí el gato Alzamora. Cuidado, no se complique Alzamora. Mira, juega el portero de los Il, Demetrio Taipe. Devuelve ese balón. Va a ir Peña. Héctor Landeo Cornejo nos dice. Buena transmisión, amigos. Saludos para la familia Landeo. Ramos de Huancabelica. Protegido por el señor de Oropesa. Analy Vargas. Vamos, UNH. Un saludo para Johan Rodríguez Patiño. Vamos, Fabricio Zeta Rodríguez. Que ingresó. Zeta Rodríguez. Vemos también que está calentando un elemento en el elenco. Huancabelicano. Atención, aquí. Durán. Toca para Dávila. Le va a pagar de larga distancia. Es una buena opción. Pegarle de larga distancia. Lino Andrés Quiñones Valladolid. Felicitaciones por la gran transmisión impecable de todos los partidos. Gracias a frase corta. Éxitos en su misión. Muchas gracias, Lino Andrés. Maricruz Ingenriquez. Ahí viene el gol del Tuco Taipe. Sí, señor. Ahí el entrenador renegando. El profe Patrick Eder Tan Martínez. Desaparecieron las pelotas. ¿Dónde están los balones? Nos indica. Juega de inmediato Demetrio Taipe. Pone en órbita esa pelota. Va a ir por ese sector. Erañagüi. La peina muy bien para Manuel. Atención. Aquí está Manuel Taipe. Saca el centro atrás. La va a encontrar el pasticho. Leiva tiene que exigirse. Y ahora se viene la respuesta con Fabio Pozo de la UCIL. Pozo lo va a hacer correr al Zeta Rodríguez. Se viene con todo. Atención. Aquí está el Zeta. Ya está en el área de... Se jugó la vida prácticamente Jefferson Jokia. Segovia. Sí, señor. En ese... Hay amarilla para Segovia por el golpe, ¿no? Al portero Jokia. Lo anotamos. Exigido allí el portero. Incluso arriesgó su integridad física. Y autorizaron el ingreso al cuerpo médico. Le ha hecho bien el ingreso del Zeta Rodríguez. Rapidito entró Fresco. Saludos para Sebastián Salazar Raimundo. Vamos, muchachos. Sí o sí, campeonamos. Saludos desde Rico Rimac. Arriba, Juan Cabelica. Maricruz Inge Enrique S. Árbitro. Mabel Pimentel. Vamos, Ucil. Nico Sotil. Saludos para la familia Soto Sinchi desde Huancavelique. Excelente transmisión. Siguen atendiendo a Jefferson Jokia. Cosas UNH. Vamos, UNH. Aquí alentando desde la discoteca. Yin Yang en pantalla grande. Mira tú. Desde la discoteca. Salud entonces y salud para aquellos que están brindando. Disfrutando esta transmisión hasta Yin Yang. Aquí siguen las acciones paralizadas. Siguen atendiendo a Jokia. Es el último. El último partido de esta. Universidad de la Equipa 2024. En lo que es fútbol varón. En la gran final. Elmer Gutiérrez Cusi. Saludos para el grupo de Facebook. De Huancavelique y sus maravillas. Compartimos la transmisión. Muchas gracias. Por compartir y permitirnos llegar a más personas. Ya se juega Mauricio. Está con la pelota Brahan. Juega largo. Intentaba buscar a Dinilso. Primero Leiva. Aquí está Dávila. El chelo delgado. Retrocede para Leiva. Leiva para su portero. El gato al Zamora. Juega largo. Peña va a aparecer. La peinaba muy buena. La pelota para el Zeta Rodríguez. Aquí está el Zeta. Entró con todo el Zeta. Nuevamente. Saca el centro. Mauricio. Estiraba la pierna. Y ahora se viene la respuesta del elenco. Huancavelicano. Va conduciendo aquí. Soltando el tuco para el Patito Riveros. Aquí está Riveros. La va a perder. Lo marcan entre dos. Dávila. Se exigía John Hama. Sin embargo aparece Axel Durán. Durán se apoya. Segovia. Bueno. Es Leiva. Aquí está Leiva. Cisneros. Cisneros para Pozo. Pozo para Quesada. Que se intentaba buscar al Zeta Rodríguez. Que así aparece. El Zeta se apoya muy bien. Con Durán. Peña. Entró bien el Zeta. Hay que decirlo. Entró muy bien el Zeta Rodríguez. Otra vez buscando precisamente la intervención del Zeta. Ahí estaba Julio Condori. Mandando de cabeza al lateral. Peña. Juega para Axel Durán. Mete el centro. Durán. Y tiene que sacarlo. De esta manera. Por allí era Otaña. Y ahora. Atención. El balón. Está en zona de remate. ¡Lazo! Axel. 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 Duran. Sobre los 7 minutos. Soberbio remate. Nada pudo hacer Jefferson Yoccia. Estamos. Uno para Lucía. Uno para la UNH. Axel Durán lo hizo. El quita aquí. ¡Vamos! Buena definición entonces. Excelente definición por parte de Axel Durán. Y casi, casi. El palo hizo más bello la acción del gol. Hombre, gracias. Cuando ha quedado tendido Jefferson Yoccia. A ver si lo logran atender. El portero. ¡Qué golazo se mandó yo este Durán, eh! ¡Qué golazo! Y esto está igualado. Uno para cada lado. Uno para cada lado. Vamos a salvarnos, señor. Ingresó todita. Totalmente adentro de la pelota. Cuando va a haber una variante aquí. Atención, va a haber una variante. Vemos ya al número 8. Vamos a ver quién es que va a salir. Dos. Se acerca el Tuco Taipi a conversar con su profe, Reniega. Con su entrenador, Niels Mesayuke. O bueno, es el asistente. Igualada las acciones cuando vemos que están recibiendo algunos jugadores de Lucil. Oxígeno también. Peña. Segovia, muy amable. Gracias. Aquí está Peña. Refrescándose, aprovechando. Siguen atendiendo a Jefferson Yoccia. Un saludo para Lizardo Lobón. Araceli, Peña. Vamos, Lucil. Eso es. Vamos por el primer puesto. Va a jugar. Todavía siguen las acciones paralizadas. Maricruzing, Enrique, indignada. Preocupación. El portero no. Va a haber cambio. Y mira nomás. Se va a poner de pie. Y sería una baja sensible. Así como fue la de Calero. Yoccia no quedó bien entonces. Después de esa arremetida también. Va a ingresar el número 20. En el elenco de la UNH. A ver, vamos a corroborar. Vamos a corroborar penales. No me indican. Entre Juan Pablo II y Comerciantes FC. El número 20, señores. Diego Cusi. Diego Cusi. Entonces, ese es el número 20. Por aquí debe estar. Vamos a corregir. Y ha salido Jefferson Yoccia. Diego Cusi, ayúdame, por favor. Gracias. Ya lo tenemos. Diego Cusi Vargas. Va a sacar del medio. Ahora sí, se reanudan las acciones. Hay final, señoras y señores. Uno para Lucil. Uno para la UNH. Con todo iba la marca Peña. Caía allí. Por ese sector, Iñahui. Demetrio Traipe. Apoyándose con el tuco. No hay comprensión, señores. Están sintiendo la pegada del tanto. Peña. Aquí intentaba progresar. Era Cisneros. La encuentra. Ahora, el número 10, Axel Durán. Autor de semejante golazo. Y ahora se viene Dávila. Se viene la UCI. La tensión. Quiere la remontada. La pelota. Ahí va. Para el Zeta Cisneros. Aparece el portero. Diego Cusi. Iñahui, por este lado. Lo ven en el centro descubierto. John Hama. Aparece Otañe. Aquí está Otañe. Siempre Otañe. Tocando para el Patito Cisneros. Se viene el Patito. Soportando la marca del Chelo. Del Chelo Delgado. Gano lateral. Al portero, Jefferson Jogja. Entonces, en la ambulancia. Sí, porque el golpe allí con el número 14, con Segovia fue. Fue en el rostro. Cuidado, aquí caía el Patito Rivero. Juegue nomás. John Hama retrocede para Demetrio. Taipé quiere buscarlo a Dinilso. Aquí está Salazar. Salazar juega con Otañe. Riveros, el Patito para John Hama. Conduce John Hama. Aquí está. Lo ve descubierto. Otañe. Dinilso, Salazar. Y con todo Leiva. Con fuerza. A los Zambrano prácticamente. La marca de Leiva. Aquí aparece el Tuco Taipe. Conduce el Tuco. Sigue el Tuco. Atención. Se viene la UNH. Suelta para Dinilso. Oh, quedó larga esa pelota. No lo pudo encontrar el lateral. Por el cuadro de Leusil. Uno a uno el partido, señores. Y ojo que la tanda de penales también podría ser una buena arma para el elenco de Leusil. Teniendo en cuenta lo de su portero, ¿no? Lo del arma secreta. Aquí había falta en contra de Segovia. Cuso un golpe. Es Segovia conversa allí. Va a sacar el chelo delgado. Marcelo le deja la posta a Fabio Pozo. Cuando se encienden las luces aquí y se apagaron. Ahora sí, señor. Se hizo de día, de inmediato. Pozo pone en órbita la pelota. Cuidado, atención. No se complique el arquero. Controla allí Diego Cusi. Aquí va controlando. Este es Ñagui. Ñagui para John Hama. Hama para el Patito Riveros. Se recupera muy bien por ese lado. Era el número 24, Cisneros. Aparece en escena el portero, el gato Alzamora. Intentaba luchar Segovia. Lo incomodaba. La va a encontrar aquí el Zeta Rodríguez. Aquí está el Zeta. Tiro libre. Entró muy bien el Zeta Rodríguez. Sí, señor. Intratable. Falta. Cobró el profe Roberto Mauro. Tiro libre. Peligroso entonces para el elenco. De la UCIL. Y atención. De hecho, que van a probar al portero Diego Cusi. Frente a la pelota está el chelo delgado. Axel Durán también se acercaba. Atención. Irá al arco. Hay cuatro hombres en barrera. Manda Diego Cusi. Está Ñagui. Manuel Taipe. Vamos al arco. Lo vemos a Demetrio Taipe. Atención. Se viene el remate. Cuidado. Echelo. No te lo puedo creer. Otra vez Dávila. Otra vez Dávila. Estaba solo. Boca de Jarro. No pudo definir. La mandó por encima. Tremendo error del portero Diego Cusi. Pero también Dávila. No estuvo fino. Señoras y señores de milagro. Seguimos uno a uno en esta gran final. La pelota. Era impulsado por Cisneros. Llega Peña. No. Lateral. Increíble lo que desperdició Dávila. Ya van dos. El patito. Juega Riveros. Quería encontrarlo. Manuel Taipe. Impactaba ese balón en Quesada. Es lateral ofensivo. Guancabelicano. Viene el centro. Atención. Despeja. Fabio Pozo. Lo va a encontrar nuevamente John Hama. Aquí está Hama. Suelta para el Tuco Taipe. Siempre el Tuco. Se fuerza para llegar. Dinilso. No llega. Primero Echelo Delgado. Y ahora lo hacen correr a Segovia. Tiene que salir el portero. No. Primero Demetrio Taipe. Descarga para Brajan Mauricio. Aquí está el Tuco. Soltando por este lado para su compañero Otañe. Conduce Otañe. Sigue Otañe. Se va encerrando Otañe. Ahí lateral para el elenco. Guancabelicano más atrás. Indica el profe. Va a sacar Otañe. Vemos a Dinilso. Salazar acusando un golpe. Juega aquí para Mauricio. Retrocede hasta en la posición de Cusi. Juega para su portero. Bueno. Demetrio Taipe. El zaguero. Aquí está el Patito Rivero. La va a encontrar. Sí, señor. El Patito. Conduce. Controlaba. Le va a quitar Dávila. Pero no logra evitar el lateral. Nuevamente Otañe. Para Mauricio. Brajan. Aquí está Mauricio. Tocando para John Hama. Hama. Nuevamente para Mauricio. Este es Mauricio. Descargando. Quería buscarlo. Al Patito. Aparece primero. Era Cisneros. Y ahora se viene Segovia. Segovia. Echa el centro. Por encima del arco. Recién llegaban. Axel Durán. Y también recién llegaba el Zeta Rodríguez. Se van a venir variantes en el elenco. Juan Cabel y Cano. Ahorita vemos de quién se trata. El Tuco Taipe. Avanzando Taipe. Vemos al número dos. Es Wilder Soto. Y también al número nueve. Joé Pereda. Aquí hay lateral. Veremos quiénes se marchan. Tocando. John Hama. Hama para el Patito Riveros. ¿Cuánto tiempo vamos, señor director? Dieciocho. Dieciocho minutos. Dieciocho minutos de la parte final. Uno a uno el partido. La gran final. Fútbol Barones en la Universidad de la Equipa 2024. Conduciendo Demetrio Taipe. Demetrio para el Tuco. De Taipe para Taipe. Otra vez Demetrio. Aquí está. Lo ve descubierto a Ñagui. Ñagui enfrentando a Peña. Aquí está. Soltando para Hama. John Hama. Y descargaba para el Tuco. Aquí está el Tuco. Va a perder el Tuco. Sí, ganó. Pero le quedó largo allí. Es salida para el elenco de la Ucil. Y aquí van a realizarse las variantes. Se va a ir Manuel Taipe con la número once. Y va a ingresar con la número nueve. Joé Pereda. También se retira con la siete. Julio Condori. E ingresa con la número dos. Wilder Soto. Esas son las variantes que manda el profe Nies Mesayuki. Va a reponer. Era falta finalmente. Ya cobra el gato al Zamora. Dávila la peinaba. Quería encontrarlo a Axel Durán. Aparecía primero John Hama. Aquí está Mauricio. Tocando siempre para Otaña. Otaña para Dinilso Salazar. Salazar. El Patito Riveros. La esconde. Gira muy bien Riveros. Aquí está el Patito. Quería encontrarlo. Muy bien lo de Leiva. Atención. Aquí está Leiva. Descarga para Axel Durán. Durán quería encontrarlo. Alceta Rodríguez. Aparece en escena. Wilder Soto debutando en el partido. Se apoya con Demetrio Taipe. Taipe para John Hama. Aquí está Hama. Retrocediendo. Para Mauricio. Por este lado está Otaña. Otaña. Para Dinilso Salazar. Salazar enfrentando al Chelo Delgado. No tiene con quién. Por eso devuelve a Otaña. Otaña ahora sí. Descongesiona para Pereda. Aparece Dinilso. Dinilso. Aquí está Dinilso. Atención. Se viene Salazar. Así a la finta el gato Pereda. Seguimos uno a uno en este partido. En la gran final. Un saludo para John Guaranca. Ñaguincopa. Un saludo para Sara de la Cruz. Sulcaray. Para Noemí Ríos Alvera. Aródito Agarlaura también. Irineo Quispia Cuna. Un saludo para todos ellos. Aquí ya va jugando el gato Alzamora. Buscaba peinar el Chelo Delgado. Lo encontraba Axel Durán. Sin embargo gana John Kama. Kama filtraba la pelota para el Patito Riveros que no va a llegar. Muy buena la cobertura por parte de Leiva. El número cuatro. Es lateral en salida para Lucil. Se toma su tiempo Leiva. Será que se vendrá entonces el portero Eden Gamarra. Gran figura en la definición por penales. Aquí le apeinaba Segovia. Segovia para Cisneros. De cabeza. Bájenla. A ver. Cuidado. No se complique. Allí Demetro Taipe. Otañe va o intentaba buscar esa pelota. Otro lateral para Lucil. Va a ir el Chelo Delgado. Juega de manos el Chelo. Cerca de él estaba Segovia. También está Dávila. Le hace el movimiento el Zeta Rodríguez. Peinaba. Pivoteaba. Despeja con todo Demetro Taipe. Fabio Pozo lo va a encontrar para el Chelo. Aquí está el Chelo Delgado. Leiva vuelve a meter la pelota. Buscándolo al Zeta Rodríguez. Peinaba. Demetro Taipe la va a encontrar. Y lo hace correr al Tuco Taipe. Llega o no llega el Tuco. Allí estaba atento. Quesada. Aquí está Quesada. Despejaba pero aparece John Hama. Por este lado está Dinilso Salazar. El Patito Riveros. Conduce Riveros. Ya lo ve. Qué pelota para Dinilso. Atención. Está Dinilso para atrás. La tiene Pereda. Muy buena la marca por parte de Leiva. Y otra vez avisa peligro. Buena pelota por parte del Patito. Pereda me parece que no se tuvo confianza para pegarle en primera salida. Para Lucil. El gato al Zamora. Va a jugar. Y va a poner ese balón en órbita. Se toma su tiempo. Divisa. El panorama. Ahora sí. Finalmente la pelota. Buscaba peinar Segovia. Gana Demetrio Taipe. Aparece Demetrio. Conduce Taipe. La levanta muy bien para Añagüi. Aquí está Añagüi apoyándose. Con Pereda. Pereda suelta para el Tuco. ¡Goo! Quiso sorprender el Tuco Taipe. Esa pelota por encima. Se fue. Otra salida para la Lucil. ¿Cuánto tiempo vamos? 23 minutos de la parte final. El tiempo corre. El tiempo no se detiene. Al Zamora. Jugando. Va a ganar aquí Demetrio Taipe. Aparece el patito. Intentaba conectar. Dinilso también. Luchaba con Leiva. Ganaba Leiva. Dávila aparece. Lo hace correr. Lo mató Dávila al chelo delgado. Jama. Tocando. Para Otañe. Otra vez Jama. Y un Jama. Lo ve descubierto el patito Riveros. Aquí está. Giraba el patito. Había falta de Fabio Pozo. El profe estaba cerca. La acción es tiro libre. Para los muchachos de Juan Cabelica. Para la ULH. Se va a venir otra variante, señor. Vamos a ver. Vemos al número 17. Se dice Wilmer Junio. Veremos quién sale. Algo que decir, Melisa. Nada. Está bien. Se va a venir la variante. Aquí está el centro de Jama. Atención. Cuidado. Muy buena. La cobertura era de Fabio Pozo. Y ahora lo va a encontrar el Zeta Rodríguez. Avanza. La auxil. Aquí está Rodríguez. Mete el cambio. Muy largo para Dávila. Aparece Mauricio. Tocando. Y apoyándose para Dinilso Salazar. Conduce Dinilso. Suelta para Otañe. Otañe para el patito Riveros. Este es Riveros. Hace la maga. Esa es la finta. Suelta muy bien para el Tuco. Sigue Riveros. Aquí está el patito. Lo viene jalando. No. Juegue no más. No hay nada. Dice el profe. Y ahora se viene la respuesta. Axel Durán. Soltando para Segovia. Parecía pase. Sí, señor. Se durmió el portero. No podía agarrarla. Diego Cusi. Tiro libre. Indirecto. No tenía que agarrarla. Se complicó entonces. Y ahora. Terrible. Vamos a ver. ¿Quién va a ir? La Ucile. Está a puertas. Está a puertas. Cerca. De ser arriba en el marcador. Atención. Vamos, Ucile. Su cámara, su cámara. Va a ir entonces, señoras y señores. ¡Bueno, Alonso! ¡Bueno, Alonso! ¡Sé, Toñito! Conversan Peña con Pozo. También está Cisneros. Están en el maratón. Atención, amigos de Ucile. Se va a venir el remate. Siguen conversando allí los tres que pueden ejecutar. Dávila está a un costado. Vemos seis hombres. Todo, todo, guancabelica metido en su área. No ha quedado absolutamente nadie. Es tiro libre, indirecto, señores. Llegando a los 27 minutos. Va a ir. Atención. Está bien el remate. No te lo puedo creer. Impresionante. ¿Pero qué es lo que hicieron? Explícamelo, Dios mío. Y ahora Leiva tiene que apagar el incendio. Ese taquito los desacomodó a todo mundo. ¡No se puede creer, señor! ¿Qué les pasó, Dios mío? Se sorprenden aquí los muchachos. El amague también sirvió para sus compañeros. Dios mío. Seguimos uno a uno el árbitro. 27 minutos. Aprovecha para que se rehidrate. Y todavía no se da la variante. Está esperando Wilmer Junio. Pero qué momento. Una oportunidad inmejorable allí. En el tiro libre, indirecto. Y estaban conversando. Peña, el chelo delgado. Todo el mundo conversaba. Parece que habían llegado a un acuerdo. Pero a las finales hubo un teléfono mal logrado. Juan Pablo pasa entonces a la final. Y asegura... Sí, ¿no? Sube a primera. Juan Pablo de Chongoyape. Entonces, nuevo inquilino del fútbol profesional. El equipo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Ni más ni menos. Del señor Lozano. Qué cosas, ¿no? Aquí, señores. Estamos igualados uno a uno. Saludos para todos. Para Fernando Núñez. Para Jesús Azul Cakispe. Para Ebert. Oficial Aliago Choque. Para Maico Escobar. Para Xavi Pá. Xavi Pá nos dice... Fue tan buen amague que amagó a sus compañeros. Sin duda. Los desacomodó. Ahí están los muchachos. Haciendo su arenga. Se va a ir entonces el número 16. Cambio. En la UNH. Se va Melvin Ñagüi. E ingresa Wilmer Junio. Aquí hay salida. Para el cuadro. Juan Cabelicano. Va a ir Demetrio Taipe. Llegando ya a la media hora. La última media hora, señores. Otañe. Juega en primera para Mauricio. Mauricio busca filtrar. Lo quería encontrar. Peinaba excelentemente bien. Va a llegar el Patito Rivero. Muy bueno lo de Leiva. Figura. Está resaltando Leiva también el número 4. Impasable por ese lado. Fabio Pozo. Va a sacar. Va a ejecutar el tiro libre. Aquí está Pozo. El capitán. De la UCIL. Ponen movimiento la pelota. Allí saltaba. Cuidado. Se complicaban. Entre Mauricio y Demetrio Taipe. La vuelve a meter Segovia. Aquí Davi la cometía falta. Era John Hama. Tiro libre en salida. Va a reponer el elenco huancabelicano. Viene igualando 1 a 1. Estaba ganando. Con gol de Dinilso Salazar. Pero Axel Durán. Con una joyita. Igualó las condiciones. John Hama. Pisa la pelota. Juega con Otañi. Cerca de él estaba el Patito Rivero. Prefiere asegurar la tenencia. Con Mauricio. Braja con Mauricio. Juega con su portero. Diego Cusi. No la vayas a agarrar Diego Cusi. Te complicas. Se viene Demetrio Taipe. Grabadaso dice que está el partido. No señores. Estamos en vivo. No está grabado. ¿Qué pasa? Es más. Son las 5 y media de la tarde. Aquí no había coordinación. Otañi no acompañaba. Le llama la atención el Patito Riveros. Lateral. Va a ir Leiva. Ojo. La Ucil parte con cierta ventaja. Y lo digo por conocimiento en penales. Tiene un buen portero. Que seguramente de seguir este marcador entraría en los minutos finales. Atención. Se viene el Tuco Taipe. Abre campo para Wilber Junio. Aquí está Junio. Se le mostraba a Wilder Soto también. Juega para el Tuco. Mal control. Gol. Sin embargo, se exige. Jama. Tocando para Dinilso. Aquí está Salazar. Avanza Dinilso. Se apoya con el Patito Riveros. Riveros para el Tuco. Tuco para Jama. Toca y toca. Mira que bien la armaron. Está Jama con el remate. Tocaron y tocaron los petizos. Y casi, casi. Se venía el gol de la diferencia. Alzamora va a sacar. Alessandro Castro para la UNH. Ganar con ese arquero podría ser milagro. Señor, no sean tan crueles. No sean tan crueles con Diego. Por favor. Aquí va peinando. Intentaba. Lo va a encontrar Axel Durane. La esconde. Y abre muy bien para el Chelo Delgado. Se viene el Ausil. Aquí está el Chelo. Se apoya con Dávila. Otra evolución. Ah, bueno. Lo de Dávila. Lo de Dávila. No es por ser maletero, pero... No ha tenido un buen partido el número 22 de la USIL. Aquí Mauricio. Lo ve descubierto al Tuco. Cuidado, en esa zona es peligroso perderla. Junio. Otra vez el Tuco Taipe. Se quitaba una. Y allí Cisneros. Evitaba que siga su camino el Tuco. Va jugando el Patito Riveros. Avanza en la UNH. Hace la finta. Le queda la pelota al Tuco Taipe. Aquí está el Tuco. Abre campo para Otañe. Se viene la UNH. Salazar. Echa el centro de Inilso. Cuidado. Va cerrada. Tranquila. Tranquila la pelota para el portero. Alzamor, el gato. Quedan pocos minutos. El tiempo corre. El tiempo no se detiene en esta gran final. Uno para la UCIL. Uno para la UNH. Treinta y tres minutos. Listo. A ver, un ratito, por favor. Aquí, cuidado. Va conduciendo. Un saludo para su hijo, ¿no? Para Darío Gabriel Lavado, de parte de FEDUP, y de su padre David Roger Lavado, delegado general de oficiales administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo. De nada. Seguimos entonces. Ahí están nuestros muchachos recibiendo un saludito también. Claro que sí. En este partido de la gran final. Aquí conduciendo Jama. Se viene Dinilso Salazar. Aquí está Salazar. Avanza Salazar. Hace la mague. El chelo delgado frente a él. Punteaba la pelota el chelo. Cuidado. Sigue el fútbol, señor. Viene el remate del Tuco. Otra vez el Tuco Taipe. Si no es Jama, es el Tuco. Pero siempre le pegan. De larga distancia. Edwin Casaville Caguamán. Saludos para el Burund. Edward Leiva Baltazar. ¿Cómo se adelanta este video grabado? Señor, no es grabado. Son las cinco y treinta y tres de la tarde. Domingo. ¿Qué fecha es? Domingo. Trece, ¿no? Trece de octubre. Estamos en vivo. Aquí va luchando el Patito Riveros. Dávila también. Caía. No hay nada. Todo lícito. Juegue nomás. Es lateral. Leiva va a sacar. Treinta y cinco minutos. De la parte final. Diez más y lo que agrega el árbitro, señores. Aquí saliendo y conduciendo Demetrio. Juega para el Tuco Taipe. Conduce el Tuco. Gira el Tuco. Le levanta la mano por aquí. Dinilso Salazar. Precisamente la pelota va para él. Se apoya en el Patito Riveros. Conduce Riveros enfrentando al Chelo. Sigue Riveros y con todo Leiva. Muy bueno. Leiva con fuerza. Imponiendo respeto en esa zona. El número cuatro de Lausil. Aquí va saliendo Otañe. Se apoya con Jama. John Jama. Pincha la pelota. Intentaba buscar a Pereda. Pero anticipa muy bien Fabio Pozo. Y ahora se viene la respuesta. El Zeta Rodríguez. Aquí está el Zeta. Buena la marca por parte de Wilder Soto. Sí señor. Sale Soto. Se apoya con Pereda. Pereda para el Tuco. Taipe. Avanza. Otra vez Soto. Retrocede para que aparezca en escena John Jama. Aquí está Jama. ¿Le pegará? Sí. Le va a pegar de larga distancia. El Gato hace la finta. Por si acaso se echaba el Gato. Esa pelota sí va afuera. Xavi Pá dice. Vamos Susi. La Alianza Lima está contigo. Impresionante. Lo que callamos los de la UNH. Soto. Vamos por la luz. Aquí vamos a ver. El portero. Alza Amor. El Gato. Lo quiere buscar. Al Chelo. Tocaba esa pelota. En la nuca de Otañe. Tiene que despejar. Demetrio. Otra vez. Salta con todo Mauricio allí. Este es Mauricio. Otañe está cerca. ¿Jugará con él? Sí señor. Juega con Otañe. Le devuelve el favor. Llegando al final de esta final señores. Precisamente al último tramo de la final. Fútbol Barones. Aquí recupera. Por ese lado. Era Cisneros. Se apoya con Axel Durán. Cisneros nuevamente. Quiere buscarlo. Alceta Rodríguez. Quedaba larga. Aquí controla. Demetrio. Abre. Y lo ve descubierto. A Junio. Wilmer Junio. Toca en primera. La cuida. La hace linda. La hace bien allí. El Tuco Taipe. Se apoya con Dinilso. Avanza la UNH. Llega Otañe. Sí señor. Va a llegar. Claro que sí. Llegó Otañe. Aquí está avanzando. El elenco. Juan Cabelicano. Se apoya nuevamente con Dinilso. Dinilso para el Patito Riveros. Aquí está el Riveros. Había falta de Dávila. Sí señor. Tiro libre. Para la UNH. Y una zona peligrosa. Tiene buenos ejecutores también en el elenco. Juan Cabelicano. Bair Jama. Gracias Yandy Paitán. Muchas gracias. Está John Jama. Está Dinilso Salazar. Acomoda su barrera. El gato Alzamora. Vemos a Segovia. Vemos a Dávila. Tres hombres. Y el Chelo Delgado. El Tuco. ¿Dónde está el Tuco? El Tuco está esperando. El centro de cabeza. A pesar de su tamaño. Espera allí. Se quedó Dinilso Salazar. Cuidado. En zona de rebote. Quedó John Jama. Va Dinilso Salazar. Dávila. Queda viva la pelota. La va a encontrar Demetrio Taipel. La va a perder. El Zeta Rodríguez. Se viene la respuesta de Lucille. Lo van a hacer correr a Axel Durán. Wilder Soto. Cuidado. Tiene miedo de jugar con su portero ya. Impacta la pelota con Durán. Es por ello que no arriesgó. Señor. No se haga así con Diego Cusi. Aparece Demetrio Taipel. Aquí está Demetrio. Levanta la cabeza. Y mete el cambio de orientación para que aparezca Otañe. Cerca de él. Jama. Jama para el Tuco Taipel. Este es el Tuco. Descubierto por el otro sector. Estaba Wilder Soto. Prefiere tocar con Junio. Aquí está Wilmer Junio. Conduce. Descarga para John Jama. Avance Jama. La va a encontrar nuevamente el Tuco. Aparece Taipel para el Patito Rivero. Buena la marca por parte de Cisneros. Que se tiene que exigir para alejar la pelota. Aquí va a aparecer Mauricio. Segovia ya está cansado. Ya no corre Segovia. Sí. Ya está fusilado el 14 de Lucille. Avanzando John Jama. Lo encuentra muy bien aquí a Dinilso Salazar. Se viene Salazar enfrentando a Delgado. Sigue Salazar. Había falta y va a ser amonestado. Sí señor. Amarilla para el Chelo Delgado. Llegó tarde allí. Y anotamos uno más. Recordemos que Segovia también está amonestado en el elenco de la Ucil. Dos hombres con tarjeta amarilla. ¿Todo bien señor director? No me haga preocupar. Se viene entonces el centro. Ahora sí. Será centro. Será remate. 44. 40. 40 minutos. 40 minutos. En el tramo final. De este partido. Parece que sí. Vamos a ver. John Jama. Aquí está el centro de Jama. La peinaba. Saca con todo. Cisneros lo va a encontrar el Cete Rodríguez. Corre allí. Muy bien. En el relevo. Dinilso Salazar. Aparece Otañe. Egue Seno Otañe. Se apoya. Con Mauricio. Aquí está Mauricio. Braja Mauricio. No se complique. Mauricio Dávila a la marca. Suelta para Otañe. Por allí está descubierto Jama. Sí señor. Jama. Abre para Wilder Soto. Nuevamente para John. Avanza Jama. Lo ve descubierto el tuco. Lo esconde muy bien. Elude. A Peña. Y también a Axel Durán. Jama. Descargaba. Intentaba el taquito de Inilso. Y ahora Peña. Lo va a hacer correr a Segovia. Que está. Que no puede. ¿No? No puede. No puede correr. Hasta que prenda el turbo. Segovia. Aquí va saliendo Demetrio Taipe. Cerca del estallón Jama. También. Se le pide. Juega para el tuco. Aquí está el tuco. La va a perder el tuco con el Cete Rodríguez. Se viene el auxil. Va a correr Axel Durán. Primero aparece Demetrio Taipe. Vía mano. Sí señor. El profe lo vio. Es por ello que la pelota le corresponde al elenco del auxil. Se va acabando el partido. Se siente el aroma penales. Atención. Un saludo para Natalia Costa. Nos dice Alfredo BCR. Aquí se va a venir el centro del chelo. Delgado. Viene el centro. Va. Cuidado. La bala a peinar. Muy bien. Despejaba allí. La saga defensiva. Era Mauricio. De la gente. Huanca Belicán. Aquí la pisaba. La esconde. Axel Durán. No le pueden quitar. Sigue Axel. Ahora sí la pierde. Se viene con todo. El tuco Taipe. Taipe para Jama. Aquí está Jama. Con toda la marca. Fabio Pozo. El capitán. Dávila la va a encontrar. Tienen que exigirse. Partido digno de una final. Había posición adelantada del Cete Rodríguez. Wilber Junio. Ahora se viene la UNH. Avanza Junio. La deja a John Jama. Abre para Dinilso Salazar. Aquí está Dinilso. Por este lado están dos. Sotaña y el Patito Riveros. Sin embargo se equivoca Dinilso. Otra vez de medio. Sí señor. El cansancio se nota en los atacantes de Lucil. Junio. Peña. Anticipa la jugada. Pero no. No pueden tener mucho la pelota. Los muchachos de Lucil. Atención. Se viene el tuco Taipe. Aquí está Taipe. Lo ve descubierto. Está solo por este lado el Patito Riveros. Dinilso Salazar. Le va a dar a Riveros. Va a llegar. La hizo bien. Aquí está el Patito. Atención. Se viene el centro atrás. Viene el remate. Wilder Soto. Intentaba pegarle de larga distancia. Se perdió afuera. Muy bueno lo de Fabio Pozo también. Alejando la pelota. El peligro. Ha quedado tendido precisamente el capitán. Cuarenta y cuatro minutos. De la parte final. Y no sé dónde está el cambio del portero. Todavía no lo alistan. Van a confiar en el Gato Alzamora. Vamos a ver. Aquí está el Gato. Se viene entonces el balón buscando la Segovia. Y el árbitro hace sonar su silbato. Señoras y señores. Acabó el partido en esta gran final. Uno para la UNH. Uno para la UCIL. Momentos de tensión ahora. Se van a vivir. Ay, ay, ay. En esta gran final. ¿Qué está señores? Segovia. Le dice algo a la gente, ¿no? Increpaba me parece el público. Y los muchachos también algunos acalambrados recibiendo por parte de la UNH. Vamos a ganar. Terrible lo que se viene. No, apto para Cardiacos. Esta definición. Parece que va a haber tiempo extra, ¿no? Para que no haya hecho el cambio. Vamos a ver. Vamos a ver finalmente. Sí. Como es la final. Claro que sí. Vamos a ver. Tiempo extra sería 15-15. Algunos recibiendo. Eso aumentó el 14. Ya, señores. Estábamos entonces. Acaban de terminar los 90 minutos. Han igualado. Las universidades. De San Ignacio de Loyola. Y la Nacional de Huancabelica. Empezó ganando el elenco huancabelicano. Con gol de Dinilso Salazar. Por parte del San Ignacio de Loyola apareció Axel Durán. Para empatar las acciones. Para igualar. Aprovechan el momento para descongestionar la carga muscular. Ya llegó Lizardo. Va a haber tiempo extra, me dice. Tiempo extra. Se va a jugar entonces. 15-15. Un saludo para Edwin Peralta Alcázar. Excelente transmisión. Saludos desde Acobamba, Huancabelica. ¿Y qué vamos a hacer con el 14? Que ya no corría. Recibiendo ahí cada uno de los jugadores. El aliento de sus entrenadores, de sus compañeros. Del comando técnico. Vamos, Usil. Esta final se ha prolongado. Se va a prolongar. Y el juez. Llama. El profe Roberto Mauro. Hace el llamado a los capitanes. Se acerca el patito Riveros por parte de la UNH. Y Fabio Pozo debería acercarse por parte de la USIL. Llegó primero el patito. Ahí está conversando con el árbitro. Bonito este estadio. Siguen hablando. Instancias entonces, señores. Donde aprovechan para conversar. Concentrar. Motivarse. Allí Fabio Pozo. Ya se dieron las arangas correspondientes. Cada equipo. Se van a reanudar las acciones. Va a haber un sorteo. Para ver quién saca primero. ¿Van a jugar 15 más? Sí. Al parecer sí. Vamos a ver quién se queda con el campo. La pelota. Se queda el topo ahí. USIL mantiene, ¿no? Entonces, seguirá atacando. El Sagnacio de Loyola. De norte a sur. Y de sur a norte lo hará. Chupetines. La Universidad Nacional de Huancabelica. Tiempo extra, señores. En esta gran final. No. Miguel Zúñiga. Saludos desde Huancabelica. Saludos para todos. Para Juan. Lázaro. Para José Esencia. Para Marcelo Taipe. Para Mitma. Color Mitma. Mitma. Para Nélida. A Taipoma. Se va a iniciar. Vamos a ver la USIL. Va a ir Segovia. 15-15. Se verifica. Si los porteros están bien ubicados. Arráncase entonces, señores. El primer tiempo extra. Pozo pone en órbita la pelota. Buscándolo para que peine allí. El Sota Rodríguez. Encuentra a Axel Durán. Aquí está Durán. Echa el centro. Atención. Viene del centro para Segovia. Encontró bien parado al portero, Diego Cusi. Suelta de inmediato para Wilder Soto. Se apoya en Wilmer Junio. Junio para Soto. Soto para John Hama. Avanza Jama. Abriendo campo. Este es Otañe. Aquí está Otañe. Cerca de él el Patito Riveros. Él tiene la pelota. Descargaba con Jama. Y Jama juega para su compañero Mauricio. Mauricio para Salazar. Salazar para Otañe. Nuevamente. Dinilso. Aparece en escena John Hama. Tocando el elenco. Juan Cabel y Cano. Avanza Wilder Soto. Retrocede para Demetrio. Aquí está Demetrio. Iba con toda la marca. Era el Zeta Rodríguez. Wilder Soto. Soltaba. Peña. Ferria marca por parte de los muchachos. De Lausil. Segovia. Descarga. Suelta para Dávila. Por este lado aparece el Chelo Delgado. Se viene la respuesta del elenco. Del San Ignacio de Loyola. Venía el centro. La vuelve a meter. Cuidado Dávila. Va a ganar ahí. Está Segovia. ¡Gol! ¡Gol! Grita los cierres de Lausil. Celebra los cierres del San Ignacio de Loyola. Segovia. 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 Apareció para empujarla. Dos para Lausil. Uno. Para la UNH. En el tiempo extra tuvo que llegar el gol de la ventaja. Era su último respiro. Mucho gusto. Era su último respiro. Me parece que algo más pudo hacer el portero Diego Cusi. Pero atento estuvo Segovia. Segovia la mandó a guardar. Y de momento le está dando el título a Lausil. Bravo, 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 chico. Vamos a ver entonces, señoras y señores. El elenco huancabelicano. Juega. Juega. Aquí está John Hama. Hama para Dinilso Salazar. Tiene que proponer más el elenco huancabelicano. Aquí está el patito Riveros. Soportando la marca de Dávila. John Hama otra vez con todo. La encuentra nuevamente el patito. Riveros entre tres. Allí no hay nada. ¿Qué dice el profe? Tiro libre. Sí, señor. Pelota detenida para los de Huancabelica. Va a ir Demetrio Taipe. Acomoda Taipe la pelota. Acerca de él estaba John Hama. Suba, le dice. Va Mauricio también. Yendo a la escena. Segovia se recoge. Va a venir el centro. No, prefiere jugar con John Hama. Él sí le va a pegar. John Hama. Impactaba en Leyva. Otra vez Wilder Soto. Tiene que meter la Soto. Eleva la pelota. Va a ganar Cisneros. Pozo intentaba también. Había falta, ¿qué dice? Estiro libre en salir entonces. Quedó mal. No sé si es Pozo. Vamos a ver. Ya se recompone. Era Cisneros. Alza Mora. Va a sacar. Estamos en el primer tiempo extra. Donde Segovia pone en ventaja al elenco de Lausil. Allí el César Rodríguez intentaba conectar con la pelota. Hace la cortina Wilder Soto. Es meta finalmente. Cusci va a sacar el portero. Aquí está Cusci. Va saliendo Tañe. Avanza. Tiene que ir con todo. Aquí Dinilso Salazar. Cruza la medular. Sigue Salazar. Dinilso jugando con el Patito Riveros. Aquí está el Patito. Sigue Riveros cayéndose. Pero continúa con la pelota. Avanza Pereda. Juegue nomás, dice el profe. Se retuerce de dolor el Patito Riveros. Se aparece Wilmer Junio. Jugando para John Hama. Aquí está Hama. Sigue quejándose el Patito Riveros. Junio. Atención. Está el remate de Junio. Y el gatito Riveros. Digo, el gato Alzamora. Tiene unas resorteras en los pies. Ya se recuperó el Patito Riveros. Llega allí el gato Alzamora. Juega. Ahí está. Tratando de encontrar a Segovia. Primero aparecía. Era Tañe. Lucha en los aires. El Chelo Delgado y va a ganar. Dávila. Dávila suelta para el Chelo Delgado. Aquí está el Chelo. Avanza Delgado. Sí señor. Quiere ubicarlo. A Segovia. Segovia, a pesar de que esté así, es el hombre que le está dando el título a Lousil. Ni más ni menos. Avanza ahora Dinilso Salazar. Se viene la UNH. Juega con el Patito Riveros. Este es el Patito. Sí, el Patito. Se la puntea muy bien Dávila. Roba Axel Durán. El balón le quedaba al Zeta Rodríguez. Juegue nomás. La pelota. Es lateral. Para el cuadro. Juan Cabel y Cano. Están atendiendo a Tañe. Están aplicando Eter. Juega Mauricio. Para Demetrio Taipe. Aquí está Junio. Con Jama. Descubierto por este lado. Siempre Dinilso Salazar. Aparece Dinilso. Enfrentando al Chelo Delgado. Conduce. La pisa. Se frena. Dinilso. Lo ve a Jama. John Jama. Va a echar el centro. Jama para el Patito Riveros. Despeja muy bien Fabio Pozo. Por arriba es complicado. Tiene buena gente allí en defensa el elenco de la Uzil. Aparece el Tuco Taipe. Este es el Tuco. Soportando la marca del Chelo Delgado. La va a encontrar Dinilso. Amaga el centro Dinilso. Sigue Dinilso. Retrocede para Jama. Aquí está Jama. Que sí va a echar el centro. Jama. Peña. Devuelve de cabeza para el Zeta Rodríguez. Aquí está el Zeta. Soportando la marca de Perea. Sigue Rodríguez. Avanza el Zeta. Conduce el Zeta. Sí. Hasta donde se quiere meter el Zeta Rodríguez. La va a perder. Demetrio Taipe. Y ahora se viene la UNH con Jama. Jama para Junio. Abriendo campo para que aparezca Otañe. Avanza los muchachos de la UNH. Tiene que ir con todo. Estamos en tiempos extras ya. Aquí con todo. Era la marca del Chelo Delgado. No hay nada señor. Juegue nomás, dice el Profe. La va a encontrar Mauricio. Nuevamente tocando Mauricio para Junio. Larga y con todo. Peña. Aleja el peligro. El lateral. Para los muchachos de Huancabelica. Juega Soto. Soto para Demetrio. Avanza Taipe. El Patito Riveros. El capitán. Aquí está el Patito. Jugando para Jama. John Jama. Suelta y descargaba. Parece que soy una pareda. Otra vez Jama. Va a echar el centro. No. Quiere apoyarse con Junio. Junio para el Tuco Taipe. Le sobraba y por eso aparece en escena Otañe. El Tuco. Este es el Tuco Taipe. Avanza el 14. Hace la finta. Taipe. Sí. Descarga para Dinilso. Se viene Salazar. Aquí está enfrentando a Leiva. Viene el centro de Salazar. Pereda. Pereda. Pereda de cabeza. Se la perdió. Increíble. Estaba frente al arco. Y el remate. Se fue abierto. Respira el gato al Zamora. Aviso, señor. Aviso del elenco huancabelicano. Ocho minutos de la primera parte del tiempo extra. Nos referimos aquí. Se exigía Demetrio Taipe. Junio la va a peinar. Aparece Pereda. Aquí está Pereda. La venía jalando. El juez dice que sí. Ahí falta. Jama va a ejecutar el tiro libre. Jugando de inmediato el Patito Rivero. Para el Tuco Taipe. Avanza Taipe. Conduce Taipe. Dinilso Salazar. Otañe. Nuevamente. Para el Patito Rivero. Siempre Riveros. Descargaba para Otañe. Aquí está. Cuidado, Otañe. No se duerma. Vuelve a controlar la pelota. Jama. John. Suelta para Dinilso. Aquí está Salazar. Enfrentando al Chelo Delgado. Era finalmente el Tuco Taipe. Este es Dinilso. Aquí está Dinilso. Descarga para el Tuco. No va a llegar. Larga la pelota para el Tuco Taipe. Meta entonces. Salida. Para Lausil. Lausil que remontó el partido. Lo empezó perdiendo. Y lo dio vuelta. En tiempo extra. Va a sacar el gatito Alzamora. Aquí está Alzamora. Poniendo en órbita el balón. La encuentra. Jama. Se apoya Conde y Nilso. El patito Riveros. Este es Riveros. Amaga. La esconde. Destapado. Está John Jama. Que se vino por este lado. Por el sector izquierdo. Jama. Descarga para Pereda. Ahí estaba Pereda. La pelota. Termina en las manos del portero Alzamora. Aquí está el gato. Va jugando entonces. Quiere buscarlo al Cete Rodríguez. Deja andar el bote. Va Demetrio Taipe. Complementando para Wilder Soto. Aquí aparece Junio. Cerca de él está John Jama. Otra vez. Un monólogo señores. Avanza. Dinilso Salazar. Aquí está. El 19. Sigue Salazar. Intentaba pasar entre 3. No prosperó. Y aparece el Cete Rodríguez. Aquí está. Se apoya con Segovia. Segovia va a descargar. Lo hizo muy bien. Para Axel Durán. Sin embargo la pelota le quedó atrás. Lucha con todo. Dinilso Salazar. Se apoya en el patito Riveros. Aquí está Riveros. Avanza Riveros. Entre 3. Entre 2. Le marcaban. Quedó mal allí. Era Quesada. La va a encontrar. El Chelo Delgado. Pone en órbita el balón. Buscándolo a Rodríguez. Cuidado. Axel Durán. El Zeta la va a encontrar. Le va a pegar de larga distancia a Segovia. Quería sorprender a Diego Cusi. Va jugando de inmediato. Otañe. Jama. Avanza Jama. Tocando para el patito Riveros. Este Riveros. Pincha la pelota para el Tuco Taipes. Sí señor. Aquí está el Tuco. Abre campo. Prospera. Muy buena la marca por parte de Peña. Aquí está Peña. Se apoya en Segovia. Segovia retrocede para Leiva. Leiva descongestiona. Y aparece en escena. Quien estaba adelantado en el Zeta Rodríguez. Juegue allá le dice el Profe. Estamos en la recta final del primer tiempo extra. Donde se marcó el gol de Segovia. que le está dando el triunfo a Lausil. Dinilso Salazar. Avanza Dinilso. No echa el centro. Se apoya con el patito Riveros. Estaba custodiado por el Zeta Rodríguez. Pelota para el Tuco Taipes. Taipes conduciendo. Aquí está el Tuco. No puede. Salazar. Por este lado. Demetrio Taipes. Mete la pelota. Todo habilitado. La eleva. Y tiene que despejar. Pozo. Sin embargo la encuentra nuevamente Junio. Aparece Junio. Por ese sector. Se apoya con Wilder Soto. Aquí está Soto. Se apoya con Jama. John Jama. Nuevamente con el patito Riveros. Intenta elaborar. Juego asociado. La UNH. Otañe. Para Dinilso Salazar. Aparece Salazar. Tocando y soltando por el Tuco Taipes. Logra conservar la pelota. Salazar. Aparece en escena Demetrio Taipes. Todo Lausil metido en su campo. Despeja de cabeza. Fabio Pozo. Aquí aparece Mauricio. Se apoya con el patito Riveros. Va a la marca. Dávila. Le quita la pelota. Recupera bien ahí. Lo encuentra Segovia. Segovia. Juegue nomás Segovia. Estaba haciendo la cobertura hasta afuera del campo. Y ahora se viene la UNH señores. Jama. Este es avanzando el elenco. Juan Cabelicano. Mete el cambio. Jama. La deja pasar. Se viene Riveros por este lado. Aquí está el patito. Sigue el patito Riveros. Profiere soltar para el Tuco Taipes. Aquí está Taipes. Nunca se acomodó. Salazar. Taipes. Nuevamente. Conduce. Y había marca por parte de Axel Durán. Tiro libre señores para la UNH. 14 minutos ya de esta parte. Del primer tiempo extra. Se acaba. Y de a poco vamos conociendo quién será el campeón. Va a ir John Jama. Sí señor. Aquí está Jama. Irá al arco. Vamos a ver. Alzamora acomoda su barrera. Segovia. También está Axel Durán. Justo los dos hombres que le dieron los tantos al elenco de la USIL. Aquí está el remate de Jama. Despejaba muy bien la saga defensiva del elenco del Saguinacio de Loyola. Otra vez Jama. Jama para Salazar. Aquí está Dinilso. Dinilso. Conduce Dinilso. Con toda la marca. Era Cisneros el número 24. Aquí están pidiendo tiempos al azar. Juega. Ha subido el ataque allí el Patito Riveros. Jama va a echar el cambio. Aparece ahora Demetrio Taipi. Aquí está Demetrio. Enfrentando la marca de dos. La va a perder. Se viene Dávila. Lo hace correr a Segovia. Atención. Aquí está Segovia. Lo puede liquidar. Se resbaló Segovia. Y eso fue lo último. Acabó el primer tiempo extra. Viene Gala. El cambio va a ser de inmediato. Para Curvaspao a Niram. Para Mario Bernabé a Mancay. Para Freddy Martín Marrero Saucedo. Para Juan CR. De inmediato se va a dar el cambio. De cancha. Últimos 15 minutos. Lo viene ganando Lausil. Dos tantos a uno. Y de momento se viene quedando. Con el oro. Con el trofeo también. En esta Universidad de Arequipa 2024. En lo que es fútbol varones. A ver si hay piernas entonces. Y a ver si hay garganta también. 15 minutos más. Sí, por favor. Ya me había olvidado que tenía agua. Gracias. Se pone en marcha entonces el segundo tiempo extra. Señoras y señores. 15 minutos más. Les quedan. A la UNH. Si lo quiere igualar. Y a Lausil. Para que pueda gritar campeón. Aquí conduciendo. Aquí conduciendo. El elenco. Juan Cabelicano. Atención. Se viene el centro. Ganó un tiro de esquina. Lo ganó Dinilso Salazar. Iba la marca Leiva. Va a ir cerrada seguramente. Está esperando Pérez. Sube también el Patito Riveros. Junio está destapado por el otro lado. Aquí va el centro de Salazar. ¡Gol! ¡Gol! Grita los cierres de Huancabelica. Festeja los cierres de la UNH. Apareció Demetrio. Demetrio Taipe. ¡Sí, señor! Para mandarla a guardar. Para decirnos que todavía hay final. Dos para la UNH. Y dos para Lucil. Demetrio Taipe lo hizo. Sí, señor. Festejaron de todos lados. Los de la San Marcos, me parece. Festejaron el gol. Juan Cabelicano. ¡Vamos a ver, señores! Entonces, los goles de la ventaja han llegado en los inicios de cada tiempo. Aquí está Peña. Mete la pelota en órbita. Intentaba cabecero Tañe. Primero aparece Mauricio Brahan. Luchando con todo Dávila. Había falta de Dávila. Es salida para el elenco de la UNH. ¡Qué partido! ¡Qué final, señoras y señores! Lucha con todo Fabio Pozo. Lo ha encontrado Segovia. Descargando para Dávila. La va a encontrar aquí Jama. Jama descarga para el Patito Riveros. Aquí está Riveros. Abriendo campo para Wilmer Junio. Se viene Junio. Lo espera. Espera que pase Riveros. ¡Juño! No deja salir. Había lateral. Juega de inmediato. Sí, señor. Me parece que se emocionaba el Patito Riveros. No había salido esa pelota. Es lateral para la Ucil. Se emocionó. Entonces, sí. Va a sacar Quesada. Para el elenco limeño. Aquí está. Es lateral. Sí, señor. Juegue. Claro que sí. A ver, atención. Aquí estaba luchando. Había falta. De Perea. En contra de Peña. Acomoda Peña. Tiro libre para la Ucil. En salida. Dos a dos el partido. Se viene Peña. Atención. Va a meter el centro. Aquí está. Metiendo a la Peña. La despejaba de cabeza. Era John Jama. No va a llegar. De Nilsson Salazar. Por eso es lateral. Para los muchachos de la Ucil. Va a ir el Chelo Delgado. Aquí está el Chelo. A ver quién se acerca. Está cerca el Dávila. Axel Durán también. A modo de centro va el lateral. Despeja sin problemas allí. Era Otañe. Aparece Pereda. Lo madruga el Chelo Delgado. Tiene que anticipar Leyva también. Cuidado aquí. Le va a quedar al Zeta. ¡Está el Zeta! ¡Gol! 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 Grita los cierres de la Ucil. ¡Celebra los cierres del San Ignacio de Loyola! ¡El Zeta! ¡El Zeta Rodríguez apareció! ¡Para empujarla una vez más, señores! ¡Tres para el Ucil! ¡Dos para la URH! ¡El Zeta Rodríguez lo hizo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apareció el Zeta Rodríguez, señoras y señores! ¡Un error en salida de la UNH! ¡Le ha costado un gol! ¡Aprovechan para... ¡Apareció el Zeta Rodríguez! ¡Apareció el Zeta Rodríguez! Allí... ¡Un poco de oxígeno! ¡Apareció el Zeta Rodríguez! ¡Cuánto tiempo vamos! ¡Grítalo, Frank! ¡Sí, señor! ¡Estamos en esta final! ¡Vamos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos de la parte final! ¡El segundo tiempo extra! y ahora vamos a ver, todo Huancavelica se va a ir al ataque seguramente, aquí está Otañe, conduce, el patito Riveros, el capitán, apoyándose con Dinilso, se viene Salazar, echa el centro, Salazar, despeja Fabio Pozo, aleja el peligro, mientras más lejos mejor, ahora va a aparecer por este lado Otañe, descubierto está Wilder Soto, juega con Demetrio, Demetrio Taipe, abriendo campo para Dinilso Salazar, buen cambio, aquí está Salazar, avanza enfrentando el Chelo Delgado, otra vez el centro de Dinilso, intentaba buscar y aparece el Tuco Taipe, aquí está el Tuco, enfrentando Peña, el Tuco, descarga el Tuco, atención, se viene el Tuco, sigue el Tuco entre tres, intentaba allí, se batía con todo, el Ceta Rodríguez, le encuentra Jama, Jama para Demetrio, Demetrio, aparece Wilder Soto, ha quedado Otañe como zaguero, y subió Demetrio Taipe precisamente, en escena Mauricio, toca Dinilso, que va a echar centro, se resbala, y se recupera aquí el Chelo Delgado, se apoya con su compañero Leiva, que despeja el balón, se va a venir una variante en el elenco de la Ucil, se va a ir el Batipibe, se va a venir Bruno Díaz, y ahora, aquí arrancando el Tuco, se viene la UNEH, aquí está el Tuco Taipe, amaga, sigue el Tuco, Axel Duran, echa la pelota, fuera del campo, el lateral, juega de manos, de inmediato Wilder Soto, para John Jama, conduce Jama, señores, el Patito Riveros, juega para Demetrio Taipe, este es Taipe, se apoya con Jama, no hay devolución, sigue conduciendo Jama, aquí está el Patito, descarga el Patito, se viene el Pato Riveros con todo, muy buena la marca, era Quesada, con fuerza, cuando vemos a Axel Duran, que está acusando un calambre, y ahora sí, va a salir, asumimos que debería salir Segovia, finalmente no, vamos a ver, se va a venir el Batipibe, pero esta vez, el muchacho, el Batipibe de la Ucil, ¿cuánto tiempo vamos, señor director? Siete minutos, sí señor, sale Segovia, e ingresa, con la número 15, el Batipibe, Bruno Díaz, aquí está, va a sacar al Zamora, el tiempo corre, el tiempo no se detiene, se le va agotando, al elenco Juan Cabelicano, Diego Cusi, avanza, y se apoya con Otañe, Otañe para Dinilso Salazar, sigue Salazar conduciendo la pelota, John Jama, aquí está Jama, aquí está, por este lado, apareciendo, Wilder Soto, Soto, ¿con quién toca? Ah, bueno, Soto, iba con toda la cobertura, el balón, no tocó en nadie, es por ello, que hay lateral, para el elenco de la Ucil, Lizardo. Ay, 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 Franklin, un gusto saludarte, un sube y baja de emociones este partido, recta final, está quedando como campeón la Ucil, vamos a ver si se mantiene el resultado, presionando el cuadro Juan Cabelicano, una jornada larga la que has tenido, mi amigo, a ver, vamos a hacerte el relevo, un saludo para la gente que está sintonizando la transmisión, somos más de cuántos, somos más de 2.300 conectados, agradecer, ¿no?, a toda la gente, increíble, arrasando, brase corta, la revista digital prende y apaga. ¿Quién te dice, Franklin, que quizás puedas cantar un gol más, ah, un gol más, se viene con todo el cuadro Juan Cabelicano. Y aquí lo miraron grueso al comentarista, va a tocar la pelota Diego Cusci. Por este lado aparece Mauricio, Brahan Mauricio, John Hama, el Patito Riveros, tocando para Dirilso, aquí está Salazar, siempre Salazar para John Hama, con toda la marca va Axel Durán, atención, sigue Durán, se la va a llevar a un rincón seguramente, la va a meter a la congeladora, enfrentando la marca de John Hama. Ahí está Axel Durán, se echa sobre la pelota, va a recuperar Hama, y había falta, juegue nomás, ley de la ventaja, Demetrio, sale Demetrio Taipe, tocando muy bueno lo del Zeta Rodríguez, también, entró, muy bien, y ahora se viene el elenco, tienen que pararse muchachos, tienen que jugar. Aquí saliendo, con todo, Demetrio Salazar, tocando y descargando por el Tuco Taipe, juegue. Bueno, el árbitro dice que ha salido la pelota, por eso es lateral, en salida por el elenco de la UCIL, 10 minutos, 10 minutos para que se acabe este partido, para que se acabe esta historia, le quedan 5 minutos de vida, 5 minutos de vida en la UNH, y bueno, también a la UCIL, vamos a ver, avanzando el Patista Riveros, tocaba, intentaba jugar de taco, Wilmer Junio, conduce Junio, descarga, por allí, para Dinilso Salazar, que quería echar el centro, el rebote, le quedaba a Axel Durán, aquí complementaba, Mauricio, había mano del Batis Pibe, por eso va a haber tiro libre, para el cuadro, Juan Cabel y Cano, va a ir Jama, precisamente, acomodando la pelota, quedan pocos minutos, señores, el tiempo se agota en esta gran final, sube todo, Juan Cabelica, ahí está el centro de John Jama, atención, Peña, me parece que no le avisaron, y la mandó al tiro de esquina, córner para el elenco de la UNH, va a ir Dinilso Salazar, 11 minutos, 11 minutos, señoras y señores, va Dinilso, esperando, Mauricio, esperando, Demetrio, viene el centro, va, el Ceta Rodríguez, da una mano, cuidado, no sale el portero, y atención, ahora sí, pegó el grito, y se quedó con la pelota allí, al Zamora, juega de inmediato el gato, va buscándolo a Bruno Díaz, al Batis Pibe, no va a llegar, pelota larga, por este lado va a aparecer, juega Soto, Soto para Mauricio, Braja, Mauricio, que está en el lugar de Demetrio Taipe, se apoya con su compañero Taño, Taño para Dinilso Salazar, avanza Salazar, se agota el tiempo, señores, en esta gran final, Peña la devuelve de cabeza, y va corriendo con todo, el Batis Pibe, el Tuco Taipe tiene que aparecer, echa el centro, el Tuco Taipe, bien pasado, me parece que no hay nadie, va a hacer la cortina, y aleja el peligro Leiva, no se complica Lizardo. Sí Franklin, y te cuento, también ya estamos ya, Jason ya llegó al Coliseo ahí en Caima, también vamos a estar viviendo las incidencias del voley, la UPC frente a la UTP, ya lo puede ver, estamos también en la plataforma de YouTube, como la revista digital, prende y apaga, también sintonizan el voley, vamos a ver cómo termina esta historia Franklin. Peña con la pelota, alejando el peligro, sí, aquí está Peña, echa el balón, a ver si corre el Zeta Rodríguez, está habilitado, era Axel Durán, sí, aquí está Axel, la va a llevar a un rincón, enfrentando la marca de dos hombres, y había falta de Axel finalmente, por eso va a haber salida, juega de inmediato para Demetrio Taipe, una más, una más, va a tener entonces el elenco, Huanca Belicano, 13 minutos, 13 minutos, para que acabe, este partido, esta historia, John Hama, va con Duciel, del patito Riveros, aquí está Riveros, Riveros, la punteaba, y con todo, Fabio Pozo, aleja la pelota, la encuentra Mauricio, era Otañez finalmente, para John Hama, este Hama, echa el centro, Hama, quiere buscarlo, a Demetrio Taipe, aparece el Tuco, le va a pagar de larga distancia, intentaba el Tuco Taipe, pero el balón se fue desviado, seguimos, tres para Lucille, dos para la URH, intentaba, intentaba el Tuco Taipe, el remate que pasa por encima, del parante superior, de la portería de la UCIL, va a salir el conjunto, de la Universidad, San Ignacio de Loyola, si no me equivoco, UCIL, San Ignacio de Loyola, si, San Ignacio de Loyola, que hay lateral, precisamente, para los muchachos de la UCIL, 14 minutos, 14 minutos ya, le queda poco, vamos a ver, va a ir, aquí están contando los segundos, en voz alta, si señores, a ver, Peña jugando para el Batipibe, Bruno Díaz, aquí está Bruno, Díaz, conduce Díaz, la cuida, la protege, finalmente, y el árbitro, Dice que no hay tiempo, para más, un CIL, un CIL, un CIL, si, 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 San Ignacio de Loyola, grita campeón, 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 en fútbol, varones, aquí en la Universidad de Arequipa, 2024, empezó perdiendo, lo remontó, y supo cuidar la ventaja, campeón, entonces, felicitaciones, a la Universidad, San Ignacio de Loyola, tremendo partido, que hemos visto, tremenda final, tres, para la UCIL, dos, para la UNH, que lo dieron todo, también los muchachos, de Huancabelica, jugaron muy bien, pero los goles mandan, y es por eso, que se grita, UCIL campeón, Lizarro, dos. de la UNH, de la UNH.